Bueno, pues para los que estáis aquí, para si alguien nos oye, eso en Remetka, en la parte de novedades, le dais al taller de XMLT y aquí hemos puesto el enlace a la carpeta con la documentación del curso. ¿Os abre? Vale, bueno, pues aquí tenemos el documento con links del que habíamos hablado, el poema 4, que si queréis bajaroslo, que es por el que vamos a trabajar, de Grimalte y Gradisa. Y lo que os he dejado aquí también es un editor de XML gratuito, que funciona bastante bien para quien quiera instalárselo. Hoy, o sea, para quien no quiera, lo que hay es también editores online, pues bastante más sencillitos y tal, como el XML Grid, ¿qué ves? Vale, en el que simplemente te, digamos que para lo que ayudas, como un editor, como el Word para trabajar con texto, pues estos son editores para trabajar con XML. ¿Y por qué ayudan? Pues por ejemplo, yo si abro esto aquí, le digo, oye, compruébame en estas Vs que está bien formado, es decir, que todas las etiquetas se abren y se cierran. Y me dice, sí, está bien formado. Entonces es muy útil porque imaginaros que estáis haciendo algo de esto y no lo comprobáis en todo el tiempo y de repente está mal. Pues esto os indica más o menos dónde está y lo bueno además es seguir comprobando poquito a poco para que si hay un fallo salga enseguida y lo podamos solventar. ¿Cómo se llamaba el texto online? XML Grid. O sea, que normalmente puedes trabajar, tú trabajas en Word, haces la dicha, 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 la dicha. Y luego, ¿cómo haces el texto online? Yo lo que hago, por ejemplo, personalmente, yo trabajo con un archivo de texto en Word, en lo que yo quiera, ¿no? Y digo, pues lo mido y me apunto las características que tiene. Oye, pues, como quier de amor querido 8. Pues eso me voy apuntando 8, 8, 8, 8, a, 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 lo que sea, ¿no? Y luego ya paso al tema del TEI. Pero si lo copiáis en tu mismo documento, lo copiáis en tu mismo documento. Y lo copio, pero claro, yo lo que hago es pasarlo directamente siempre a un editor de XML, ¿vale? O sea, bien sea, por ejemplo, el copi este, en el que tenéis acceso, eso, desde, os he dejado en la carpeta pública. ¿La carpeta has dicho dónde está? Sí, ya están todos. No, es que he preguntado aquí uno por email, pero va a deber de ser antes de... Vale, entonces, este es para instalaros si queréis un editor, que es gratuito. He dejado arriba el del Oxygen, el Oxygen funciona muy bien, con TEI y tal, es muy buen editor. Lo que pasa es que es de pago, entonces, se puede uno bajar la versión de prueba, 30 días, y ver cuál funciona mejor. Sí, el Oxygen funciona muy bien, sobre todo si uno ya trabaja con grandes textos, con un esquema, con un TEI-HERE, o sea, ya para, bueno, para temas de trabajo más profundo en TEI. Para este tipo de cosas que simplemente de lo que se trata es de comprobar la sintaxis, es decir, que las etiquetas están bien formadas y que uno ha abierto y ha cerrado los paréntesis donde se debe para que la aplicación lo pueda validar, pues es suficiente con este tipo de aplicaciones. Pero si alguien tiene interés en trabajar más a fondo con el TEI, pues nos podéis escribir y ya os damos más instrucciones sobre, bueno, pues cómo instalar un buen editor, cómo configurarlo y todo este tipo de cosas. Pero ahora mismo, para las necesidades básicas de comenzar, no es necesario. Luego, por ejemplo, también está el Notepad++, que lo que hace es marcar también en colorines las etiquetas, porque muchas veces, bueno, pues es muy, resulta de mucha utilidad el ver visualmente que los atributos y las etiquetas están en distintos colores. Por ejemplo, este, el XML copy, también lo hace, si os fijáis, ¿ves? Los elementos están en azul, el texto, como texto, está en negro y los atributos de los que habíamos hablado están en rojo. Y sí que es de ayuda, la verdad, porque si no se pierde uno un poco. Entonces, vamos a abrir el poema 4. Entonces, este es de prosimetría, prosimetra, y estamos trabajando con este archivo. Entonces, el primer paso sería ese, ¿no? Analizarlo. Así que, allá os mando. Haced un análisis rápido, sin más rima y número de sílabas de cada verso. Y luego lo vamos a introducir en la base de datos, para hacer un ejemplo práctico. ¿Dime? Sí, sí, sí. Ya está. Vale. Gracias. Nada. ¿Dónde se...? Es que también se me fue a mí... Si me dices todos los enlaces... Sí, 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 sí. A ver. Bueno, ir preguntando, ¿eh? Lo que vaya surgiendo. Sí, a partir de ahora ya empezamos toda la parte práctica. Sí. Práctica, bien práctica. O sea que... ¿Ya hay que leer más? ¿Por qué? Sí, dos, tres. Gracias. 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 Sí, normalmente, bueno, pues lo que hay que hacer cuando uno se enfrenta a análisis de un poema es que hay que hacer un poema que es 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 un poema. Primero medirlo a dedo y luego ya pues meterse con el tema de etiquetado. Gracias. 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 Vamos a ver. Dentro de la propia estructura de la base de datos hay dos tablas principales. Porque dentro de todas esas tablas que veis, bueno, pues realmente nosotros vamos a tener dos tipos de cosas. Una es la tabla de obra completa y otra es la tabla de poema. Esta distinción, aunque Clara ha comentado antes rápidamente los problemas que puede conllevar, es muy importante. ¿Por qué? Y por qué la hemos hecho? Que es un poco el sentido. La tabla principal es la tabla de obra completa que se refiere a cada uno de los textos. Cada uno de los textos, como pueden ser, pues, el libro de buen amor o, pues, yo qué sé, un milagro de Gonzalo de Berceo. En fin, textos completos. O sea, obra de primer verso a último verso. ¿Por qué esta diferencia? Aquí hablábamos de Grimalte, solo un segundo. Hablábamos de Grimalte y Gradisa. Tiene varios poemas incrustados en medio de la prosa. Pues aquí solamente vamos a encontrar una ficha para Siervo Libre de Amor en el de obra completa, mientras que en el de poema encontraremos cada uno de los poemas que tenemos. Claro. El problema de las obras medievales es que son muy variadas en su contenido y hay textos muy largos que contienen en su interior una variedad de registros enorme. Ponía antes el ejemplo del libro de buen amor. El libro de buen amor está escrito fundamentalmente en Guadernabía, pero dentro del propio libro tiene una colección de poemas enorme, cada una con sus particularidades métricas. ¿Qué pasa? Que esto, desde el punto de vista de base de datos, es imposible de meter en una sola ficha en una base de datos, sobre todo si lo que queremos recoger son los distintos esquemas métricos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hacemos una tabla principal que recoge los metadatos de esta obra, es decir, el autor, el manuscrito, la fecha de composición, todo este tipo de cosas generales que afectan a la obra completa, y luego una tabla de poema que afecta a cada una de las variedades métricas que aparecen dentro de una misma obra. Entonces esta distinción es muy importante tenerlas. ¿Por qué? Porque habrá casos en que poema sea igual a obra completa, es decir, cuando un texto tenga la misma variedad métrica de principio a fin, por ejemplo, el libro de Alexandre. El libro de Alexandre es una obra larguísima, tiene miles de versos, pero está toda escrita en Guadernabía. Entonces desde nuestro punto de vista de repertorio métrico digital, solo vamos a hacer una ficha, una ficha de poema. ¿Por qué? Porque solo vamos a recoger tres estrofas, que esto no sé si lo hemos comentado antes o no, y es que realmente nosotros no cogemos textos completos, seleccionamos solamente muestras significativas de cada una de las variedades. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es recuperar un catálogo de muestras. ¿Que esto es ampliable en un futuro hacer una biblioteca digital enorme? Sí, podríamos incluir todo el texto y podríamos hacer lo que queramos, pero no nos resulta útil. ¿Por qué? Porque nos da igual meter las tres primeras estrofas del libro de Alexandre que las tres últimas, en el sentido de que la conclusión para la persona que vaya a buscar esa estrofa es que el texto íntegro está escrito en Alejandrinos. Y aquí, bueno, pues puede uno echarse las manos a la cabeza y decir, no, porque del verso 37 al 65 la variedad métrica, de tal, porque una segunda mano... En fin, efectivamente, como ya hemos dicho, no nos vamos a meter en todo ese tipo de cosas, vamos a hacer un catálogo general. Entonces vamos a escoger las muestras más significativas de las variedades métricas, porque lo que queremos es dar una visión global de la literatura en su conjunto. Entonces, moraleja, cuando nos asignen un texto o tengamos un texto, lo primero que hay que hacer es carnicería, es decir, trocearlo en distintas partes. Primero ver y cogerse un poco eso, el lápiz, el papel o el prólogo de la edición o el capítulo de Ismetka o el análisis que sea, porque normalmente contamos con la ventaja de que los textos ya han sido previamente analizados, es decir, no tenemos tantos textos en la Edad Media como para que ninguno tenga un análisis así más o menos detallado y si lo encontráis genial, porque entonces es la bomba, o sea... Pero sí que lo que hay que hacer es decir, bueno, cuántas fichas de poema voy a sacar yo de este texto, ¿vale? Esa es una de las primeras decisiones bastante importantes, es decir, cuántas variedades métricas tengo yo aquí que catalogar. Y dentro de este texto que yo tengo completo voy a seleccionar una serie de fragmentos que vayan a ser más o menos tres estrofas significativas de cada uno de estos tipos de métrica, ¿vale? Entonces, este es así como el primer paso. Tenemos el texto, hacemos un análisis métrico general y vemos cuáles son las partes que vamos a seleccionar y cuáles son las distintas variedades métricas que existen. Entonces, bueno, pues ya, seguimos. Vale, yo el ejemplo que he cogido, por ejemplo, como os digo, es bastante sencillo porque hay varios poemas dentro de un libro que está en prosa, ¿no? Sí, la prosa la olvidamos, aquí solo nos interesa el libro. Claro, yo he ido recogiendo los poemas y separándolos. Lo he cogido entero, ¿por qué? Porque, bueno, son cortitos, si son cortos lo cojo entero, claro. Y una cosa también, perdón, la numeración de versos vamos a seguir siempre la de la edición que nos sirve de base, es decir, aunque cojamos estrofas distintas de distintos fragmentos, no vamos a iniciar la numeración desde el principio, ¿por qué? Porque a nosotros siempre vamos a tomar como referencia la edición. Y si el filólogo o investigador que se acerca a la base de datos quiere saber dónde encuentra el texto completo, le vamos a facilitar los versos de la edición que hemos seguido. Entonces, es importante respetar esos numeritos que aparecen como número de verso dentro de nuestra propia transcripción, sí. Bueno, aquí, por ejemplo, con esto que ha dicho Elena, yo, por ejemplo, aquí sí que tuve que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque esto no venía así numerado en el original, en la edición. ¿Por qué? Porque, como digo, es una novela, entonces luego tiene varios poemitas. Esto no empieza en 45, pero como yo lo he tomado como una obra completa, todos los demás poemas he hecho del 1 al tal, de tal verso a tal verso. Entonces, este poema 4, que yo le llamo porque no tienen título, empieza en el verso 45 y termina en el 62, ¿vale? Estos son, por ejemplo, pues eso, son problemas que se van presentando, pues nos los apuntamos, lo hablamos y decidimos hacerlo así. Ya está, pero siempre van a surgir este tipo de problemas. Si no surgiera uno de los que vamos a hacer las fichas en tu casa, ¿qué haces? ¿Preguntas a vosotras? Yo lo que hago es, me los voy apuntando y cuando tengo más o menos hecha la ficha, o sea, para que, porque si no te van surgiendo cada poco, por lo menos a mí, ¿eh? Sí, pero vamos. Entonces presentas todos, pero sí, exactamente. Se manda un email con todas las dudas que hayan surgido, ¿vale? Claro. Sí. Por ejemplo, en el caso del mío 5, ¿vale? O sea, yo selecciono, porque más o menos también es todo igual, pero hay algunos versos que tienen una variación, son muy pocos. Entonces, yo en ese caso, ¿qué hago? O sea, selecciono, pues los tres primeros, las primeras estrofas, por ejemplo, las pongo. ¿En notas pondría esa variación de versos que están en estudios o selecciono, o hago fichas también con esos versos que yo vea que tienen variación? No, porque en ese caso son rimas en tiradas, o sea, son versos en tiradas, ¿no? Y entonces, vale, hay variaciones. Yo cuando lo etiqueté en TI, pues si cae alguno de estos que no tiene la misma métrica, que caerá, si es el CID, pues lo pongo tal y como es, pero a la hora de etiquetar... No sé si al final hay una decisión, pero seguramente lo que pondríamos es 16, 16, 16, ¿sabes?, para que sea recuperable así. Porque lo que nos interesa es el esquema general, es ese, es 16, 16, 16, aunque luego tiene particularidades, y de hecho, cuando te traiga el trozo de texto, pues te dirá esas particularidades, y en otras notas se podrá leer, oye, irregularidades, esto no es así todo, ¿no? Pero es que lo que no va a buscar nadie, seguramente, hay que pensar siempre en el usuario. Y tú piensas, ¿quién va a buscar 15, 16, 14...? ¿Sabes? O sea, lo que quiero buscar es cuáles van en esta tirada. Entonces, claro, eso es lo que meto, ¿vale? Y si selecciono trofas, o sea, ¿qué puedo seleccionar? O sea, no tiene por qué ser las tres primeras, o lo lógico es que sean las primeras, para que haya como una homogeneidad, ¿vale? O sea, lo lógico es coger las primeras. Si hay alguna cosa especial por la que uno decide no cogerlas, pues quizás habría que avisarlo en nota, o tiene que haber alguna explicación para hacer eso. Pero lo único es eso, que haya un verso incompleto, por ejemplo, o que haya algún tipo de fenómeno. Y en ese caso, incluso, o sea, pues lo que se suele hacer es, en vez de coger tres estrofas, coger cuatro. Es decir, tampoco hay una limitación ahí, o sea, realmente lo que estás ofreciendo al usuario es una muestra significativa de un tipo de métrica. Pero si, por ejemplo, el primer verso tiene un pie quebrado, o tiene una cosa rara que no es lo que tiene el resto, pues un poco eso hay que indicarlo, ¿no? Porque al final... Y si yo encontrase ahí, por ejemplo, un verso que hubiese un pareado, por ejemplo, ¿no? Eso lo pondría, sería una ficha aparte y metería esos dos... O sea, tienes que plantearte, o sea, ¿tú crees que el CID ahí lo que tiene es un pareado o es que hay una rima casual? Claro, no lo sé. O sea, yo, vamos, te digo... Sí, 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 no, 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 pero quiero decir, uno lo piensa y dice, pues, hombre, lo normal es que sea pues que ha rimado casualmente, porque esto va normalmente, ¿no? Sí, sí, en contra de los... O, bueno, en el CID va arribando todas, ¿no? Que sea totalmente distinto... O eso sí, voy en un romance y de repente en vez de suelto A, suelto A, tengo... Suelto A, 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 suelto A, suelto A, suelto A... Seguramente en el esquema general yo no marque esa A, porque el esquema general es suelto A, suelto A, pero vale, cuando lo marque en TEI sí lo voy a marcar, vale. Pero es una particularidad del texto, pero no es el esquema... Es decir, hay como dos niveles. Uno sería el esquema abstracto, y en el esquema abstracto pues las particularidades no importan, porque si alguien va a buscarlo, va a buscar ese esquema abstracto de rima o de rítmico, y otro sería ya la particularidad, ¿no? Pues eso, si hay un verso que en vez de ocho tiene siete sílabas, que igual se le olvida el copista que lo copió mal o no sabemos por qué es, que cada uno acude a la edición, porque eso no nos vamos a meter en la crítica. Pero lo que marcamos en la base de datos es el esquema general, y ya luego en el TEI sí se pueden marcar todas esas particularidades, y en notas se debe, no solo se puede, sino que se debe poner todo este tipo de cosas. O sea, en un poema o en una composición muy larga, en realidad en el TEI, ¿meces todo el texto? No, porque eso, lo que vamos a seleccionar... O sea, no vamos a meternos en todas esas particularidades. En esa muestra de TEI sí que vamos a etiquetar las particularidades que haya, esas tres primeras estrofas. Y lo demás, es que a ver, también hay que ser... Lo ideal sería hacer eso, pero es que no podemos. Porque entonces no terminamos nunca, ¿no? O sea, o trabajamos todos para ello. Claro, se trata de meter una muestra significativa, y luego eso siempre se puede ampliar, porque lo bueno es que siempre se pueden añadir tanto etiquetas como texto. Es decir, que si eso en un futuro, luego por lo que sea, queremos hacerlo más amplio, siempre se puede añadir texto en una ficha. Pero entonces se presupone que el que analiza el texto no va a analizar todo el texto. Claro. O sea, que puede haber variantes que no se descubren. Efectivamente. Pero bueno, en fin, dentro de una cierta regularidad. Es decir, uno parte de la hipótesis de que, bueno, pues tú has leído o conoces bien la documentación métrica que estás manejando, entonces has reflejado aquellas partes más. Por eso tenemos la parte de Ismetka de fondo, en fin, y una serie de recursos documentales. Es decir, por eso también este proyecto lo tenemos que hacer los filólogos. Por muy tecnológico que sea, aquí hay un conocimiento métrico que es nuestro. Entonces, aquí esto es una cosa que nos compite absolutamente, porque hay que tomar una serie de decisiones de tipo crítico que no puede hacer nadie, y que además hay que estar familiarizado y haber leído y estar documentado. Entonces, es un proyecto complejo. Es decir, bueno, pues no es tan sencillo acercarse a este tipo de textos y hacer una ficha. ¿Por qué? Pues porque se requiere tanto conocimiento del campo como cierta familiarización de las tecnologías que se están usando. Entonces, eso hace que no sea fácil. O sea, al final, claro, tú dices, igual hay particularidades que no descubres. Hombre, partimos de que más o menos se han estudiado esos textos medievales, ¿no? Tenemos eso, la historia de la métrica medieval, que lo que queremos reflejar es las características métricas. Oye, lo normal es que, también te digo, yo cojo el texto y no me leo solo los tres primeros. O sea, sabes, en general te lo lees entero, ves cómo va, y vale, luego vas a reflejarlo solo en esas tres primeras. Pero lo normal es que lo hayas leído un poco más que las tres primeras estrofas. Entonces... Un paréntesis, pero que si es largo de contestar, lo vemos luego para no... Perfecto, sí, sí, sí. En la tabla principal me llevo un poco de tiempo y estudio lo de los testimonios. O sea, lo de buscar de dónde, pues los distintos testimonios... Lo vamos a ver justamente ahora, ¿vale? Entonces, si te parece... ¿Hablas de la bibliografía o de...? No, de los manuscritos. Ah, los manuscritos, vale, vale. Exacto. Entonces, eso que... Porque muchas veces dentro de un texto no está completo el manuscrito, sino que de las estrofas tabetales está en el manuscrito de Salamanca, de no sé qué, no sé cuántos. De las estrofas tabetales están los dos. No, eso vamos... Bueno, ahora lo vemos, pero lo que se hace... Bueno, nos pregunta, porque por aquí no se oye... Lo siento, pero lo tengo que repetir otra vez. ¿Qué hacemos cuando está en distintos manuscritos y en cada parte, o sea, un texto y en cada parte hay solamente una parte de ese texto, etcétera? Lo vamos a ver ahora, pero básicamente la guía es Filo Biblon, esa base de datos de la que hemos hablado, y vamos a recoger todos en los que esté y no vamos... Como no pretendemos ser exactamente una base bibliográfica de manuscritos, porque eso ya existe en Filo Biblon, nosotros enlazamos al ID de Filo Biblon, y allí cada cual, si quiere seguir investigando, puede ver qué partes hay, qué partes no, vale. O sea, no nos metemos en mucho más. Entonces, vamos a empezar ya. ¿Qué es lo principal? Tenemos el texto, ya lo tenemos analizado, la edición que hemos utilizado se nos ha ido, pero volverá. A ver... Bueno... Perdonad... Este no es... Lo importante es que cada vez que entremos en una ficha nueva siempre se comience por la tabla de... la tabla principal, ¿vale? Que es la tabla de los metadatos de la obra completa. Entonces, después de eso vayamos a rellenar la tabla de poema. Porque al final, bueno, pues aunque esté la última a la derecha, lo que hay que comenzar es, precisamente, por introducir esa serie de datos. Entonces, bueno, pues... Entonces, eso, vamos a empezar haciendo eso. Vamos a tabla principal, ¿vale? Y desde aquí, podéis ver que aquí a la izquierda, tenéis una pestaña que pone añadir principal. A ver, un segundo... Voy a copiar aquí esto... Vale... Entonces... Pues, empezamos. Tenéis aquí la referencia, no sé si llegáis a verla bien. De todas formas, si no, podéis buscarla. Si no, podéis buscarla a la vez en el ordenador, si lo tenéis abierto, ¿vale? O sea, la idea sería buscar... Bueno, vosotros habréis manejado una edición, que puede ser digital o no, del texto. En este caso no lo es, porque no la había. Entonces, es este libro. Si queréis, igual mejor que verlo aquí, podéis buscarlo... Vamos a ver en qué... Esto está... O sea, si queréis entrar en Review1, para que lo tengáis en vuestro ordenador. V... Vale... Y poner... Parrilla... Grimalte. Entonces ya os cogéis la referencia de aquí. Y mi consejo es que os la peguéis en un blog de notas o en el Word, porque... Si no, caduca. Bueno, realmente uno no maneja una referencia de Review1, maneja una edición en concreto. Sí, 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 lo que pasa es que como no la tenemos, es para tener los datos de la edición aquí. Pero bueno, que en cualquier caso esto es un ejemplo, pero que realmente uno no debe simplemente ir a la biblioteca de la UNED y buscar, sino la edición que nos ha servido de base de verdad. Porque entonces, claro, lo que no tiene sentido es poner unos datos que no son el texto que estamos manejando. Esta es de base de verdad. Vamos aquí haciendo una simulación. Vale, pero exacto, si tendríais el libro, tendríais la referencia, porque lo habéis sacado de este libro. Entonces, empezáis. Entonces, autor. El autor de Grimalte y de Gradisa es Juan de Flores. Aquí ya empezamos con una cosa que hay que ver. Bueno, primero ver si lo tenemos aquí, ¿no? Lo tenemos. Vale, entonces ya está. Lo marcaríamos y listo. Pero esto no hace falta que lo hagáis, porque sería marcarlo y listo. Pero si no estuviera, aquí hay una tabla que se llama Autores. Hay que introducirlo, ¿vale? Entonces, abriríamos esta tabla y pondríamos Añadir autor. Autoridad y usase por. Esto es importante porque, justamente porque, como queremos hacerlo todo muy normalizado, etcétera, aquí lo que hacemos, como se indica en las instrucciones, es que tenemos que ir... O sea, efectivamente, aquí ya en las instrucciones viene con detalle que hay que ir poniendo en cada campo. Entonces, es muy importante mirarlo porque, efectivamente, de cara a no cometer errores que luego sean más difíciles de localizar y de corregir, pues es importante ir mirándolo. Entonces, bueno, pues ahí, sí. Entonces, aquí tenemos el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional y aquí buscaríamos cómo se usa tanto para el título del libro como para el autor, ¿vale? En este caso, como hemos dicho, ya no tendríamos que autoridad, por ejemplo, pues aquí se le pondría el nombre, ¿no?, del autor. Y usase por, pues, si tenemos Juan Ruiz Arcipreste de Ita o cosas así. Sí, sobre todo porque es lo que comentaba antes, aquí puede haber problemas, es decir, sobre todo con los autores medievales aparecen nombrados de muy distintas formas. Entonces, con casos como Marqués de Santillana, que a nosotros, bueno, pues igual a mí se me puede ocurrir poner Marqués de Santillana en principio, la Biblioteca Nacional pone Íñigo, no, López de Mendoza coma Don Íñigo y una fecha. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Copiar directamente dentro de las autoridades de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, Marqués de Santillana o lo que sea. A ver qué pone, o sea, hay como una entrada principal y luego él úsase por. Entonces, nosotros lo que tenemos que copiar en ese campo, fíjate, ahí no es tan, sí, sí, es que viene por López de Mendoza, sí. Y a veces no es tan evidente. Entonces, ¿por qué es importante seguir la codificación de la Nacional? Porque la Nacional lo que hace es seguir un estándar de catálogos de autoridades, que es el BIAF, que es Visual Internet Authority File, que es una estandarización que se ha hecho a nivel de biblioteca y que es fundamental, ¿no veis aquí? Santillana coma Íñigo López de Mendoza, Marqués de, bueno, pues eso cojo directamente, lo copio y lo pego. Esa es la forma fácil de decir, bueno, pues si alguien quiere encontrar un autor en mi base de datos y no lo encuentra, lo tiene que buscar en el índice de la Nacional porque sabe que yo he seguido esa codificación. Cogería así. Porque si yo pongo Marqués de Santillana y alguien va a un nivel de datos buscando por Íñigo López de Mendoza, el resultado es no está. Entonces, eso es un problema y eso es un problema bastante frecuente cuando uno se mete a hacer bases de datos. Entonces, el nivel de estandarización y de acuerdo entre lo que mete el usuario y lo que busca la persona final es muy importante. Entonces, por ejemplo, en los campos en que es fácil, porque en este caso es fácil, es decir, la Nacional ya lo ha hecho por nosotros, ha llegado a un tipo de acuerdos y bueno, pues nosotros aquí simplemente remitimos a ellos, ¿no? Y bueno, en este caso de USASEPOR, pues podemos usar la denominación que, si no hace falta poner todo, o sea, podemos poner la que más familiar nos resulte o la que nosotros creamos. O sea, si ella ha puesto Ruiz como a Juan, pues podemos poner el cifre este de ita. Es decir, el campo de USASEPOR es bastante más libre en el sentido de que, pues lo que nosotros creamos que va a ser más fácil para encontrar al usuario, pero no es tan tan grave. ¿Puedes añadir más del número? En ese caso, bueno, los puedes añadir en el mismo campo. Lo que no puedes añadir es más campos de USASEPOR. O sea, las bases de datos lo que tienen es que son rígidas. Es decir, si tú tienes una serie de campos establecidos, no puedes añadir más a no ser que cambies la estructura. ¿Pero con comas o así? Sí, sí, ahí sí. Lo que pasa es que, o sea, a efectos base de datos lo consideras como un único registro. ¿Vale? Que no pasa nada. O sea, porque al final aquí lo vas a recuperar haciendo búsqueda libre por texto, pero no por ítem, ¿no? O sea, entonces, bueno. Entonces, pues eso, importante remitirse eso a cuando metemos un autor a la base de datos de autoridades de la Biblioteca Nacional. Bueno, no lo voy a meter porque ya está metido. Entonces, aquí llego y como ya está, oye, pues fenomenal, ¿no? Título. En título haríamos lo mismo. Tenemos que ir a buscar el título de autoridades de la Biblioteca Nacional. ¿Vale? Entonces, ya cada cual, pues ya hemos dicho que lo hemos cogido de Grimalte y Gradisa, pues a ver. De todas formas, esto al principio puede resultar un poco, bueno, pues hasta que uno se familiariza con la mecánica. Pero en el momento en que se le coge el truco, todo esto se automatiza. O sea, realmente no es tan complejo. Y luego a ver que también uno suele etiquetar un tipo de obras que pertenecen a la misma familia, al mismo grupo, al mismo tipo de métrica. Entonces, cuando uno cambia un poco de ámbito, pues igual es más difícil. Pero en general, luego todas comparten características similares o comparten un autor o comparten una serie de rasgos, ¿no? Entonces, no es tan difícil. Luego, por ejemplo, hay textos que son más complejos que otros, por ejemplo, por el tipo de variedades que pueden contener. Por poner nada, un caso claro, los textos teatrales, por ejemplo. Son bastante raros porque como son una mezcla de narrativa y poesía y realmente son un género casi que se está definiendo durante la Edad Media, pues encontramos que cambian muchísimo de métrica, que tienen un tema de personajes también añadidos que nosotros no vamos a marcar. Pero que, por ejemplo, si quisiésemos desde el punto de vista de etiquetado, se le podría meter un volumen de etiquetado bastante considerable. Bueno, pues que además tienen distintas escenas, que cada ficha de un texto teatral requiere muchísimas fichas de poema. Entonces, bueno, pues lo que pudiera parecer que no es tan complejo, luego sí que lo es. En cambio, los poemas de cancionero de un mismo autor, pues comparten una serie de rasgos que uno puede hacer casi una churrera, ¿no? Entonces... Bueno, pues no sé por qué no lo encuentro, así que... Bueno, no pasa nada. Seguimos. Bueno, aquí el título de... En algún caso no esté. O sea, también el fichero de autoridades está mucho más estandarizado en nombres de autor que en títulos de obra. Entonces, bueno, pues si en algún caso no aparece, tampoco pasa nada. O sea, en fin... Título, pues si no, cogemos el título de la edición que hemos estado usando, ¿no? Antes de seguir, es que hace una cosa... Sí, 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 página. Que es un problema que a mí me ha surgido muchas veces con los mapas de datos. Cuando cortas y pegas de una página, si tiene código, ¿pasa algo porque la pegas en la base de datos? A ver, en principio, en principio no, pero ante la duda, pegarla en Wordpad. En Wordpad. ¿Vale? Porque en Wordpad lo que hace es borrar todo ese tipo de rastros estelares que se puedan ir pegando al código. Lo cortas directamente de la página de la nacional... Sí. No, incluso, por ejemplo, con el texto, a la hora de pegarlo en el campo de TEI, sí que es muy interesante hacer todo el trabajo. Incluso ya no en Word, sino en el tema de la etiqueta, hacerlo en Notepad o en Notepad++, que ya directamente es un editor que se descarga al escritorio y te va marcando en colorines todo. Porque efectivamente lo que borra son esos rastros. Porque en Word a veces también hay rastros de configuración de las plantillas. Entonces, por ejemplo, el bloque de notas, Notepad, o el Notepad++, que es un programita etiquetado, son muy útiles para hacer este tipo de cosas. En esta base de datos no hemos tenido problemas de eso, de acarreo de cosas que se vean y no se vean. Pero más vale ser doblemente precavido. Entonces, bueno, pues si se hace el etiquetado así, mejor. Bueno, pues muy bien. Pues seguiríamos, ¿no? O sea, esto vamos a ir haciéndolo todos. Id metiéndolo, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. Luego cuando nos encontremos 200 fichas, las borramos. No pasa nada. De hecho, yo voy a ir haciéndolo, iréis haciéndolo vosotros por vuestra cuenta y luego lo comprobamos, ¿vale? Otro título. Otro título, por ejemplo, es si yo sé que se le llama breve tratado de Grimalta y Gradisa. Pues lo pondría también. O Gradisa con S. Pues bueno, lo pongo para que lo recupere con Gradisa con S, ¿vale? Entonces, si no hay ninguna variación y no sabéis, pues no se pone. No se pone. No es obligatorio. Como veis, los campos obligatorios son los que están marcados con asterisco. En el caso de que el autor sea anónimo, vienen las instrucciones, pero no se pone entonces nada. No se pone anónimo, se deja en blanco autor, ¿vale? Pero si el autor es anónimo, pero si hay teorías sobre un determinado autor, ¿lo podemos meter como posible? Hay un campo mágico que se llama nota o comentario. Hombre, a ver, si la tendencia general es admitir que cierto autor, pues es plausiblemente el autor de esa obra, pues bien. O sea, se puede admitir tal. Si hay bastantes dudas, pues lo mejor es dejarlo como anónimo, dejarlo en blanco. Y luego en nota. Dejarlo en blanco, menor en nota. Por ejemplo, lo de si es anónimo o se deja en blanco fue una discusión que tuvimos durante largo tiempo. Si ponemos anónimo, ponemos anónimo, no ponemos nada y al final lo dejamos en blanco. Está también puesto en las instrucciones. Porque efectivamente, bueno, pues fue una de las cosas en que en la primera ficha esta de código TEI aparecía anónimo como, en fin, alguien que estaba por ahí. Pero al final la conclusión fue el decir, es que vamos a acumular más errores si ponemos algo que si no ponemos nada. Entonces ese campo al final se queda en blanco. Y por eso mismo no es obligatorio. Es obligatorio el título y es obligatorio el Incipit. ¿Por qué es obligatorio el Incipit? Bueno, pues bastante fácil de deducir. Encontramos en los poemas de Cancionero que muchísimos no tienen título. O sea, y de hecho, en el caso de poemas de Cancionero que no tienen título, se utiliza el Incipit como título. O sea, el título es obligatorio, entonces ahí habría que duplicar esa información. ¿Por qué? Porque son identificadores. Entonces, bueno, pues en el caso de eso, de que el poema no tenga título oficialmente reconocido, pues se usa el Incipit. Bueno, una cosa que se me había olvidado daros es el Incipit de esta obra. Que en este caso, por ejemplo, justamente al ser una excepción en el sentido de que es prosimetría, ¿no? Sería, yo he cogido el primer verso, pero de toda la novela. Es decir, no de la novela, sino del verso. Entonces, si queréis, este bien mío. ¿Vale? Sí, a propósito de eso tenía yo una pregunta. Porque como yo he hecho lo de la polimétrica, la trollana polimétrica, claro, es prosa y verso. Y no sabía muy bien cómo poner el Incipit. Y entonces, de momento, he puesto solo, digamos, la primera frase, pero de la prosa. Me tendría que ir al primer verso. Sí, la pregunta es, por ejemplo, en casos que, lo repito para que se entren los de fuera, en los casos en que el texto sea una combinación de prosa y verso, si elegimos el verso o elegimos la prosa. En principio, elegimos el verso. O sea, la prosa para nosotros es como si no existiera dentro de todo este conjunto. Con los textos teatrales nos va a pasar igual, ¿vale? Entonces, hay veces en que, bueno, pues no todo es poesía, pero bueno, como esto es un repertorio métrico, lo que vamos a elegir como Incipit es el Incipit. A no ser que, bueno, pues efectivamente la primera línea de la prosa sea el título de la obra por la cual se conozca. Entonces, ahí sí que tendríamos las dos opciones. Pero, en general, Incipit se refiere al primer verso. Y, diado a esto, quería hacer otra segunda pregunta. Has comentado que lo que has hecho ha sido contar los versos de uno en uno, de principio a fin, siendo poemas independientes, aunque estén intercalados en la polimétrica pasigual. Lo único que, claro, podría hacerse, la edición que estoy usando yo, que es la de Pidal, que es la, digamos, la única en condiciones, la única. Sería, tiene una, inicia en cada capítulo, en prosa y en cada poema una numeración. Empieza a contar por líneas y da igual que sea capítulo o sea el poema integrado en la prosa. ¿Lo contaría todo, entonces luego yo haría una especie de arreglo, apaño, para que fuera todo seguido la numeración? No. ¿O me remito a ello luego en una nota con la página? En principio somos fieles a las ediciones que seguimos. O sea, si uno dice mi edición de base es la edición de Menéndez Pidal y Menéndez Pidal quiso en cada capítulo poner los números desde el inicio, nosotros no somos los que tomamos esa decisión. Entonces, bueno, pues uno sabiendo que es la edición de Menéndez Pidal, lo que sí que tendremos que decir, bueno, pues este fragmento pertenece al segundo capítulo para poder localizarlo, sobre todo. Pero lo que no podemos hacer es cambiar la numeración de una edición. También preguntaba por correo electrónico Matías, antes lo mismo con el tema de Datton. Decía, todos los poemas comienzan a numerar en cero. Cuando voy al cancionero virtual, ¿qué hago? ¿Tengo que cambiar la numeración? La respuesta es no. Si tu edición de base es la edición de la biblioteca de Liverpool del cancionero de Datton, que al final estamos hablando de que es una edición de base de tipo electrónico, pero es tu texto de base, ahí vamos a respetar la numeración. Entonces vamos a remitirnos simplemente a la fuente para que el usuario, pues cuando llegue a localizar el texto, tenga muy claro de dónde hemos sacado la información. Y eso es importante. Bueno, entonces seguimos introduciendo. No sé si ya habéis introducido todos los datos. ¿Cómo vais? Hemos llegado a la fase que todos hemos usado ya. Vale, manuscrito. Manuscrito, ¿qué hacemos para buscar manuscrito? Bien. Bien, para empezar, bueno, la tabla de manuscrito enlaza a otra tabla de la propia base de datos, como la de autor, en la que tenemos que ver si el manuscrito que estamos manejando está metido. Lo más normal es que no. Pero bueno, siempre habrá que ir a la tabla de manuscrito y ver si el manuscrito está o no está introducido. Lo primero buscamos en qué manuscritos está, ¿no? Para esto, Filo Biblon. Filo Biblon y dentro de Filo Biblon, Betas, porque es la bibliografía de textos españoles. Entonces, Filo Biblon, Search. Vamos a buscar una obra, ¿no? Work. Y Betas, que es la de textos españoles. Y desde aquí, pues yo digo Grimalte. Si voy muy rápido o no se ve o algo, por favor, decídmelo, ¿vale? De todos modos, cuando termine la sesión y cuelguen el vídeo, lo vamos a dejar colgado en el canal de YouTube del Laboratorio de Humanidades Digitales. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda, lo vamos a enlazar también en la página web. O sea, que esta información luego la podéis consultar más despacio. Pero bueno, que no os interrumpáis si hace falta. Vale, pues busco. Y lo tengo aquí. Entonces, para empezar, aquí ya tengo el ID de Beta. O sea, de Filo Biblon, ¿no? Que además es un campo que tenemos que rellenar. Y de Beta. Aquí simplemente viene también en las instrucciones, pero se va a poner solamente los números. 15, 19. Porque el otro ya está hecho. 15, 19. Ahí hay que tener cuidado y con lo de Datum también. Que no le pongamos el ID delante. Porque entonces lo que creamos es un agujero de información. O sea, solamente en esos dos campos van a tener que aparecer cuatro dígitos. Perdona, en Filo Biblon, o sea, busco en search y luego, o sea, ¿cómo...? Mira, bueno, llego, search y lo que voy a buscar es una obra, ¿no? Ah, vale. Entonces, work. En el que voy a buscar es en Beta, que es el de castellano. Bueno, si lo dejara desmarcado, buscarían todos, da igual. Pero bueno. Entonces, ¿qué voy a buscar? Pues el título, ¿no? Pensad siempre, porque eso puede dar problemas de... Uy, pues este lo escribió con D, Grimalde. O sea, pensad en que, como recuperarlo. Yo intento poner, por ejemplo, no Grimalde y Gradisa, porque no sé si me saldrá con dos S, con una. Pongo solo Grimalde. Y vale, mira. Solo me ha salido uno, fenomenal. Entonces, aquí tengo ya la ficha de este texto. El ID, 15-19. Autores. Mira, ya tenemos una cosa interesante. Se dice que este... Claro, habríamos leído antes, pero este texto se habla de que Juan de Flores escribió la parte de prosa y Alonso de Córdoba la poesía. ¿Yo qué hago? Pues en la parte de tabla principal, pues como hemos dicho, me ciño a mi edición. Que pone que es Juan de Flores. Así que Juan de Flores. Luego ya veremos si... Eso lo ponemos en nota y luego en los poemas si ponemos algo. Pero de momento Juan de Flores. Número de manuscritos, 3. ¿Vale? Y entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es referirme a estos. Madrid, Biblioteca Nacional Española, tal. El otro, el otro que tiene es Madrid, Biblioteca Nacional Española... Pero eso hay que meterlo en la tabla de manuscritos. Pero bueno, primero eso. Sabríamos que son estos tres, ¿no? Y Sevilla, Biblioteca Capitular y Colombina, 5-3-20. Vale, esos son los tres manuscritos en los que está. Los tengo que incluir los tres. Vale, pues manuscrito. Lo normal es que no estén. En este caso va a estar porque lo hemos metido antes. Entonces, primero comprobamos que estén o no estén. Aquí decimos el primero, ¿cuál era? Biblioteca Nacional Española, INC 382. INC 382 está aquí, vale. Pues lo marcaríamos. Si no estuviera, me voy a Manuscrito, lo abro en otra pestaña. Añadir Manuscrito, Biblioteca. Biblioteca Nacional Española. Ojo. Son esto. Biblioteca Nacional de España. O sea, que aquí también hay que tener un poco... No. Pero vuelvo. Si pongo Biblioteca Nacional Española... Bueno, copiadlo tal y como está aquí. Lo vamos a copiar de filo biblio. Porque de repente nos vamos a meter a acumular errores sin ser conscientes en cosas tan tuntas como esta. Entonces, bueno... Eso te preguntaba yo porque lo suyo sería mejor tener unas... No, no, las tenemos en las instrucciones. O sea, efectivamente... No, no, y si lo veis en la parte de instrucciones, en la tabla de manuscritos está puesto. O sea, seguir rigurosamente filo biblio. Vale. Entonces, o sea, aquí lo que no queremos... Yo que me he emocionado, pero... Bueno, pero es que, en fin... No, pero coger la emoción. Es decir, uno en la primera ficha va con mucho cuidado, pero en la segunda dice esto, ya me lo sé. Bueno, pues lo copiáis directamente, ¿vale? Para no pegar basura. Lo pasaríamos... Vale, pues ya lo... Técnica nacional de España. Signatura INC 382. Siglas, siglas... Algunos tienen una sigla por la que se la reconoce. Eso se suele referir a... Para los poemas de cancionero. Es decir, normalmente el campo de siglas suele ser el PN17, que es la sigla aplicada a poemas de cancionero. Al igual que también el índice de datón solo va referido a poemas de cancionero. Es decir, estos son campos que vamos a usar solamente en el caso de los textos de poesía cancioneril. Si tenéis por aquí las instrucciones... Ya que te empiezo a borrar cosas. ¿Dónde están las instrucciones? Creo que está puesto todo eso, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, en cualquier caso, en las instrucciones eso está puesto. Exacto. O sea, todo el tema de manuscritos está en la tabla de manuscritos, está aquí puesto, ¿no? O sea, a nombre de la biblioteca, bueno, en cualquier caso... Solamente si es necesario, sigla, en el caso de cancioneros, solamente si es necesario. Porque algunos manuscritos, pero bueno, son los menos, tienen un nombre. Cancionero musical de Palacio se le conoce como tal, ¿no? Entonces se pondría. Y si tiene música o no. Que tampoco suele ser el caso. En algunos de cancioneros solamente pasa. Pero que a veces veréis campos que no tienen una correspondencia exacta, bueno, pues con lo que... Con lo que se podría hacer en realidad. Aquí hay un epígrafe concreto que son las instrucciones para trabajar con cancionero. Que para todos aquellos que trabajéis con cancionero, pues se conviene leer despacio. Porque para empezar tenemos el corpus de textos de Ana María Gómez Bravo. Que tenemos los archivos digitalizados y eso los vamos a facilitar. En el caso concreto de esos textos. Y además hay una serie de instrucciones para interpretar las propias notaciones que la autora pone al analizar sus poemas, ¿no? Y luego, con respecto a los manuscritos. Lo que sí que yo quería decir aquí. Vale. En el campo de manuscrito la ventaja es que se pueden añadir varios. Así como en otros campos solo hay una opción. Este campo nos permite ir añadiendo distintos manuscritos. Vale. Entonces, bueno, pues aquí no solamente se mete uno. Ni hay que elegir. Sino que se meten todos los que sean. Los que sean. Pero como digo, o sea, aquí realmente tampoco hay que hacer una investigación sobre en cuántos manuscritos está el buen amor. Sino ir a filobibro ni copiar esa información. Ni qué partes tienen, ni qué partes no. No nos vamos a meter en temas críticos de edición. Entonces, bueno, pues simplemente ahí lo que vamos a hacer es reproducir esa información a un nivel simplemente de sigratura y biblioteca. Y punto. Vale. Entonces, pues eso, introduciríamos, ¿no? Le daríamos guardar y volver a la lista. Guardar. Como ya lo tengo no lo voy a hacer, ¿vale? Pero porque ya está introducido este manuscrito. Entonces, seguimos. Seleccionar manuscritos. Pues habrá que seleccionar biblioteca nacional de España, INC 382. INC 382. ¿En qué otro? Segundo. MSS. Exacto. MSS 22 021. Pues lo buscamos. En este caso está. Simplemente lo seleccionamos. Cuando no está, ya sabéis. Pues a introducirlo, ¿vale? Tercero. 5 3 20 de la biblioteca capitular. 5 3 20. ¿Vale? Ya está. Entonces ya tenemos en qué manuscritos está. Edición base. Esto. Estáis introduciéndolo por primera vez, entonces no va a estar. Entonces tenéis que ir a bibliografía. A rellenar su ficha bibliográfica. Una vez más, tenemos las instrucciones al lado, ¿vale? Tabla de bibliografía. Campo. Autor. Lo tenemos que poner como apellidos. Nombre. Título. Si es el título completo, poner aquí, si no, el libro. Nivel bibliográfico. Nivel bibliográfico. Bueno, pues aquí tenéis toda la información sobre cómo rellenar esta tabla de bibliografía. ¿Esto se dice biblio? Que lo han puesto nuevo. No, eso no hay que rellenar. Se ha rellenado solo, ¿no? Es de los campos para identificarlo. Eso es un... No, me parece que tú tuviste problema. Había que poner... O sea... Tengo que enumerarlo cada vez. Sí. Porque si no, no me deja cerrar. Sí. Ocurrió un error, ocurrió un error y no me deja. Sí. No, no. Eso es, bueno, es un tema que comentamos con una persona que había hecho el tema de la base de datos. Ahí simplemente hay que poner un número. Pero eso se supone que automáticamente el sistema lo generará, pero bueno, nos está dando un error en el código. Simplemente hay que poner de momento un número en función de lo que uno vaya metiendo. Uno, dos, tres o lo que sea. Pero no le hagáis caso a ese campo porque, bueno, verdaderamente no tiene mayor problema. Bueno, pues simplemente... De todas formas, cualquier cosa que observéis en ese sentido, nos mandáis un mensaje porque... Sí, sí. Bueno, pues muchas veces pasan estas cosas. También es para mejorar. Hacen un ajuste en la base de datos y de pronto aparece un error en el código porque no todos... Pero vamos, que eso es normal. O sea, no es que vosotros hayáis metido la pata. Porque además, si los campos no aparecen con asterisco, no deberían de ser obligatorios. Pero en este caso simplemente es que ha habido ahí un pequeño... Pero bueno. Pues bueno, como veis, el autor, el título, pues de dónde lo he sacado, ¿no? Si es de un capítulo libre, el libro... La URL, esto es si está disponible el texto online, pues se pone. Si no, no. Y bueno, pues todos los datos bibliográficos. Aquí hemos dicho de que... O sea, aquí lo sacaríamos de aquí, ¿no? Lo iríamos rellenando. Y luego, una vez rellenado eso, se guarda. Y entonces debería aparecer aquí. Entonces yo lo voy buscando. A ver si lo encuentro. Vale, Juan de Flores, Grimalte y Gradisa. ¿De acuerdo? Daton, si está ya en filo biblon, daton es para la poesía cancioneril. Entonces esto nada. Fecha antequem y fecha postquem. Bueno, pues en filo biblon, una vez más, lo tenemos aquí abierto. Y aquí nos vienen esos datos. Entonces, 1480, 1486. Sí, en caso de duda, de que las fechas no estén en filo biblon o de que haya algún tipo de problema, nuevamente aquí vamos a usar el criterio de máxima comodidad de búsqueda. Es decir, las fechas de los textos medievales son muchas veces muy inexactas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos abanicos como se conserva en un manuscrito de la segunda mitad del 14, pero probablemente el texto remita a la primera mitad del siglo. Entonces, bueno, pues en este tipo de deducciones uno tiene que ir otra vez a leer lo que está diciendo el editor y ver un poco esto y elegir un abanico de fechas amplio. Es decir, si un editor me está diciendo que está en los años 20 del siglo 14 y otro me está diciendo que es en la primera mitad y realmente no acabo de verlo claro, más vale poner entre 1.300 y 1.350 que poner 1.320 a 1.330. ¿Por qué? Porque si por lo que sea una persona luego busca esa información en la fecha de la base de datos y pone 1.310 no va a encontrar el poema. Entonces, más vale en ese sentido no pillarse los dedos y poner un abanico de fechas más amplio. Y luego, bueno, pues ese campo siempre conviene rellenarlo aunque las fechas no sean exactas, porque sí que nos sirve un poco para acotar los poemas dentro de la línea cronológica. Entonces, aunque no sepamos la fecha, si hay una teoría más o menos que indique dónde están los textos, conviene crear un abanico, aunque sea incluso de un siglo. O sea, no hay ningún problema, pero sí que nos sirve sobre todo para situar el poema frente a no poner nada, que es vacío de información. Claro, y aquí por ejemplo lo he cogido de Filo Biblón, pero como hemos dicho, habremos leído un capítulo de Ismetka en el que seguramente nos dirá más o menos entre qué fechas se escribió y exacto, pues cogemos la información más amplia que tengamos. Sí, sobre todo la información del editor un poco que nos sirve de base, porque Filo Biblón a veces se remite más a la información de los manuscritos, ¿no? Entonces, bueno, pues... Exacto. ¿URL? Digo, hombre, pues yo no sé si está en internet en alguna parte porque lo he sacado de tal, entonces pues lo podemos buscar. Sí, el tema de la URL no hace falta que la... O sea, eso no se refiere a que la edición que usemos tenga por que ser una edición electrónica. La de la URL. Pero sí que nos puede ayudar que, por ejemplo, el texto esté en la Biblioteca Virtual Cervantes. Que no tiene por qué haber sido la edición que hemos elegido, porque por la razón que sea, hemos elegido una edición que filológicamente nos parece más fiable, es más actual o lo que sea. Pero sí que puede ayudar al usuario a redirigirle un texto en el que pueda leerlo completo. Entonces, ahí sí que debemos de advertir que la URL del texto completo no va a ser la que nosotros hemos utilizado como edición de base, pero que si el usuario quiere puede profundizar. Yo, por ejemplo, aquí... Google Books, pues no, porque te puede dar error... Hombre, si puede ser un texto en HTML, mejor. Es decir, pues nuestro primer criterio de búsqueda suele ser la Biblioteca Virtual Cervantes. Si no, después uno se va a archive.org o se va a portales más concretos sobre... Pues por ejemplo, en el caso de la Cuaderna Vía tenemos Vallenajerilla, que suele tener una biblioteca de textos bastante completa. En fin, ya dentro de las competencias de cada uno y del tipo de textos que maneje, pues podrá elegir una u otra URL. Pero aquí, de nuevo, pues hay una parte importante de criterio filológico que es bastante... que pesa, ¿no? Bueno, pues seguimos. No hay URL porque no lo tenemos disponible en Internet, así que no se pone nada. Número de versos. Bueno, esto os lo doy yo, son 530. Entre todos los poemas que había en el tratado, pues eran 530. Número de estrofas. Pues aquí supongo que tenía alguna duda y por eso no lo he rellenado. En plan de cómo contabilizar las novenas, etcétera. Pero bueno, se contabilizaría en el... Ah, no, bueno. Lo que pasa es que en el número de estrofas, normalmente si es una obra completa con varios poemas, claro, no te vas a poner a contar las estrofas de varios poemas que no tienen nada que ver entre sí. Entonces, si es con varios poemas, se deja vacío el número de estrofas, ¿vale? Esto sería útil, pues eso, libro de Alexandre. Pues, te digo, tantas estrofas. Pero si no, no. Entonces, lengua, pues castellano. Hay veces que puede ser gallego o castellano, por eso lo hemos hecho, ¿vale? Perdona, sí que es... O sea, sí que está en una página web. Hay el de Google Books, ¿no? Cancionero virtual. ¿Lo has encontrado ahí? Sí. En el de datos. Perfecto, pues nada. Fenomenal. Bueno, y a... Pero claro, está... Con un tipo de cosas... No está adaptado. No, no, pero bueno, pero no está adaptado. Es que las transcripciones de cancionero virtual son fundamentalmente paleográficas. Entonces, bueno, por eso también ahí teníamos unos criterios de regularización del texto. O sea, en el principio de las instrucciones lo que decimos es que se traten de adaptar los textos a los criterios de carta. Carta es un sistema de transcripción de textos medievales que lo que hace es tomar una serie de criterios de transcripción para homogenizar los textos. Las S altas, las doble S, este tipo de grafías que dan problemas a la hora de analizar textos medievales. Sobre todo porque cuando buscamos por texto libre, pues si cambiamos una grafía, pues podemos no encontrar la información. Entonces, claro, no partimos normalmente de este tipo de transcripciones por esos problemas, pero sí que tratamos luego de adaptar un poco esto. Pero bueno, en cualquier caso, vuelvo de nuevo. O sea, la máxima información que podamos poner, mejor. Y luego siempre tenemos un campo de nota en que podemos decir, bueno, la edición que nos ha servido de base es esta, pero realmente el texto en internet completo está disponible en esta otra página. Entonces, esta información, si la proporcionamos, ayudamos muchísimo al usuario y también a la persona que mete la ficha. Te parece como quién. ¿Como quién? Sí. Sí. Como quién lo hemos pedido. Separado. Bueno. Y también, bueno, pues si veis alguna ficha que, por lo que sea, alguien no ha encontrado el texto, falta alguna información y demás, lo bueno es que aquí todo se puede arreglar y todo se puede añadir y todo se complementa, ¿no? Entonces... Cuatro, cinco, cinco, tres. Busca por ahí. Vale. Este es el poema. De todas formas, estamos tratando ahora mismo... Claro. Es que es el poema del cancionero. Estamos tratando la obra completa. La obra completa. Claro. Ojo con eso porque, claro, pasa con algunos casos que tenemos por un lado el poema en cancionero y, por otra parte, la obra completa con distintos textos, que aquí incluso nos volvemos a plantear una cuestión y es que hacemos una obra o dos. En este caso serían dos. ¿Por qué? Porque el poema en cancionero tiene una serie de peculiaridades que son propias de la poesía de cancionero y que además la vamos a etiquetar un poco dentro de ese género, entre comillas, pero la obra completa es una obra que ha circulado de forma independiente, aunque luego pues estas partes se hayan transmitido de esta forma. Pero de cara de nuevo al buscador es mucho más fácil registrar dos obras para que la persona la pueda recuperar dentro de un género y de otro. Entonces, bueno, pues es interesante este tipo de cosas porque efectivamente es que los textos se van moviendo y la poesía lírica luego va apareciendo en transcripciones, en... En fin, pero... Bueno, pues seguimos. Yo le he apuntado notas. Hay este campo de notas donde ahí podéis desfogaros con todo lo que haya ido surgiendo porque cuanto más documentado esté mejor. Importante también número de versos y número de estrofas. Eso seguimos la edición que nos sirve de base, de nuevo. Es decir, que Menéndez Piedadar ha dicho que son tantos, pues son tantos. En el caso de que vuelva a numerar capítulo por capítulo, pues ahí sí que hay que coger la calculadora y hacer una suma. Lo que he hecho yo, he ido sumando. Claro. Y luego voy poniendo poema uno, tantas estrofas. Poema dos, tantas estrofas. Claro. Y eso lo has puesto en el apartado de notas, efectivamente. Muy bien. Sí, sí. Pero bueno, a la hora, sobre todo de número de versos y número de estrofas, estos campos son muy útiles porque nos vienen muy bien para saber cómo de largo es el poema que estamos manejando. ¿Por qué? Porque de cara al usuario le vamos a ofrecer visualmente tres estrofas. Pero un usuario que no conoce el texto no sabe si estoy hablando de un libro de Alexandre que tiene tres mil o de un poema de cancionero que al final van a ser tres o cuatro estrofas. Si el poema tiene cuatro, pues le ofrecemos el poema entero o cinco. Quiero decir, tampoco vamos a cortar en tres en plan, no vamos a ser demasiado ratas, pero con que sea una muestra significativa no quiere decir que nos lo vayamos a cepillar a medio. Vale, pues tiene 42 poemas. Esto lo habríais medido. Entonces, creado. Esto es para saber cuándo lo hicimos, etc. Se pone simplemente la fecha. Referencia Ismetka. Esto lo que tenemos es el índice de las partes que tiene Ismetka y ahí dentro de cuál está, ¿no? Y ya digo, pues está dentro de la prosimetra, porque es ficción sentimental. Como os habréis leído el capítulo previamente, pues eso ya es muy fácil. ¿Hay notación musical? Pues en este caso no. Creado por... Vale, aquí se ha emitido seminario para que, por favor, todo lo que metáis ahora en la base de datos lo pongáis como seminario. Para que, bueno, tú ponlo si la ficha ya estaba hecha, déjalo como estaba. Pero bueno, poner seminario para que nos demos cuenta cuáles son las fichas que se han metido ahora y no borremos cosas que no... Entonces, en revisado, nada, lo vais a dejar como inactivo porque la revisión la vamos a hacer nosotros siempre, ¿vale? Bueno, pues podéis darle ahora a guardar. Guardar y volver a principal. Entonces, bueno, pues esa casilla nos sirve a nosotros para revisar las fichas y ver exactamente eso, cuáles se han revisado, cuáles no, quién ha metido qué y cuándo se ha metido. Y aquí lo que voy a hacer, y bueno, si os animáis a participar, os voy a crear un nombrecito a cada uno para que podáis, o sea, cuando sigáis trabajando con fichas en casa, meter la ficha ya con vuestro nombre y que yo sepa quién ha metido qué. Porque claro, o sea, de pronto decir, bueno, esta ficha, ¿quién demonios la ha metido? Pues eso es un problema. Entonces eso, bueno, eso lo voy a hacer relativamente rápido. Si queréis incluso con los mismos yusos de vuestro correo electrónico para que os podáis identificar, pues puedo, bueno, en fin, crearos el... Bueno, pues como veis aquí ya se han creado las fichas, seminario, 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 ¿no? Entonces esto quedaría dentro de la tabla principal. Y ahora nos vamos ya al poema, que es propiamente lo que entra todo el tema de la métrica, etc. ¿Puedo aportar? Sí, 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 por favor. De antes, ¿viste de alta el libro de... Para el cancionero que damos de alta, sobre todo los de dato, también hacemos referencia al de... ¿También rellenamos el de beta? Sí, está así, ¿no? Sí, lo que pasa es que no siempre, claro, no siempre están, o sea, están todos los poemas porque normalmente a veces el, o sea, está solamente el del cancionero en su conjunto, ¿no? Del caso concreto. ¿Visto que está solo el cancionero? ¿Rellenaríamos también en todos los poemas? A ver, cuando nos referimos a la hora completa, sí conviene decir, bueno, pues si el cancionero general tiene el de beta, este y este poema pertenece al cancionero general, lo ponemos. Quiero decir, o sea, no pasa nada. Lo que pasa es que luego, claro, en dato ya sí que tienes que poner el número específico de cada poema y luego en ese caso también en el manuscrito tendrás el PN1-7, el PN no sé qué, y ahí sí que habrá que ir diciendo el número de manuscrito dentro del poema, ¿no? Básicamente. Pero bueno, realmente al final cuando, o sea, nosotros metemos los identificadores por a la hora de buscar poesía de cancionero, una persona que entre en la base de datos buscando poesía de cancionero va a buscar por dato. Entonces, en fin, lo que pasa es que, bueno, pues facilitar un poco la información, sobre todo a la gente que pueda no conocer muy bien el sistema, pues es interesante. Vale, pues entonces, bueno, nos vamos a poema y añadir poema. Vamos a meterle uno nuevo. Poema es como si dijéramos un subformulario de obra completa, ¿no? O sea, toda obra completa tiene que tener un poema, porque, o sea, obra completa o tabla principal al final son los metadatos generales, pero ahí no nos hemos metido a analizar texto, bueno, hemos dicho sí, número de estrofas, número de versos, pero realmente aquí es donde nos metemos ya a la verdadera chicha esencial del propio texto. Aquí es donde vamos a entrar en el tema de la métrica, etcétera. Entonces, ¿obra a la que pertenece? Por eso es importante empezar por la tabla principal siempre, porque si no he metido la tabla principal, pues la tengo que meter, entonces, bueno, pues... Bueno, tenemos 500 Grimaltes y Marisas, porque los hemos hecho, elegís uno al azar. Y entonces luego, pues eso, versos. Del 45 al 62. Versos dentro de la obra, esto es para que podamos buscarlo eso dentro de la obra completa. Entonces, del 45 al 62. Posición dentro del manuscrito, ¿para qué era? ¿En qué? Estoy posicionando. Para que acionero. Vale. Ese, vete a las instrucciones. No me acuerdo de para qué era este campo de posición dentro del manuscrito. Pues entonces voy a las instrucciones y lo miro. Y si ya no está ni en las instrucciones ni en ningún sitio, entonces mando un correo aquí a... A nosotros diciendo, esto no lo encuentro, y nosotros lo añadiremos en las instrucciones. Pero creo que no es la primera vez. Posición dentro del manuscrito, de nuevo, solo para cancionero, porque esto es lo que comentaba de PN1-7. ¿Por qué? Porque para los poemas de cancionero, como sí que hay una variedad mucho más grande, esos ya tienen su propia numeración dentro del manuscrito. Y era una cosa que no podíamos poner dentro de la tabla de manuscrito porque no pertenece a manuscrito, sino que pertenece a poema. Esto que estoy diciendo aquí a toda velocidad, le dimos muchas vueltas. ¿Por qué? Porque si dentro del manuscrito numero el ítem poema, ya no puedo tener una tabla general de manuscrito que se refiera a todos los poemas, sino que tengo que ir uno por uno. Por lo tanto, es una propiedad de cada uno de los poemas. No sé si me explico, pero creedme. Así que... Simplemente estas cosas... Bueno, cuando nos siguen a entender bien. Un acto de... Bueno, entonces pasamos. Primer verso del poema. Que no inquipit. Exacto, ya no es el inquipit, porque el inquipit es de la obra. Esto es del poema. Entonces el poema... Como quiero de amor querido. Que pueden coincidir. Dicho sea de paso. Es decir, si la obra completa y el primer poema empiezan por el mismo verso, pues no pasa nada. Lo hemos puesto en la otra tabla, pues lo volvemos a repetir aquí. ¿Vale? Pero sí que es interesante ponerlo porque cuando troceamos la obra en varios poemas y luego, por ejemplo, circulan de forma independiente, pues el inquipit de este poema puede luego aparecer como inquipit dentro de otra obra. Entonces eso sí que nos ayuda a encontrar distintos casos. Entonces, bueno, pues sí que es importante volver a poner aquí el primer verso del trozo que estamos analizando. Del poema, en este caso. Número de versos. 62 menos 45, 17. O sea, ¿de cuántos versos se está compuesto? Aquí ya estamos hablando de nuestro trozo. O sea, nos olvidamos del resto de la obra. Esto ya es el poema. Número de estrofas. 18. 2, 4. Perdón. Claro. Número de estrofas totales, que luego yo copié 3, es otro tema. Pero efectivamente lo que tenemos que ver, bueno, pues es eso. Vale, pues número de estrofas, 2, ¿no? Fórmula métrica. Ah, o sea, que el número de estrofas es lo que yo pongo. Dentro del poema. Dentro del poema que estás analizando, ¿cuántas estrofas tiene? Ah, dentro del... Eso, dentro del poema... Hay que olvidarse ya de la obra completa. La obra completa ya la hemos rellenado. No, pero a ver, lo que se refiere, ya no solamente, o sea, la pregunta, que además está muy bien planteada, es decir, por ejemplo, si dentro del buen amor tengo 10 estrofas en cuartetas octosilábicas, número de estrofas, 10. Luego yo cojo 3, ¿vale? Pero me refiero a cuántas tiene el poema, sí, completo. Sí, o sea, dentro de... Aquí ya he individualizado, dentro de... La obra completa la he troceado en distintos poemas. Entonces, este poema, que es el que yo estoy analizando, voy a copiar 3 estrofas, pero tiene 10. Entonces tengo que reflejar que tiene 10, ¿vale? Aunque yo no las copié todas. Vale, vale. Sí, sí, sí. Y luego puede darse el caso también, que no lo hemos comentado, por ejemplo, en que estas tiradas de 8 estrofas, de 10 estrofas, se repitan varias veces a lo largo del poema. No vamos a categorizar poemas distintos, vamos a utilizarlo... O sea, vamos a hacer solamente un análisis métrico. Es decir, por ejemplo, si en el libro de Buen Amor hay 3 partes en las que el poeta utiliza cuartetas de versos octosilábicos, eso lo voy a considerar como un solo poema, aunque esté en 3 lugares diferentes. ¿Por qué? Porque efectos de análisis métrico se trata de un mismo esquema. Entonces sería duplicar demasiada información. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues sumarlas todas, o sea, un poco como lo que pasaba con el prosímetra. Voy a decir, bueno, pues son 30 estrofas. Y luego en la nota voy a poner, estas estrofas están entre la estrofa tal y tal, la tal y tal, porque además ahí viene el campo. Es decir, número de versos que ocupa, vuelve si quieres a la base de datos. Ahí tienes un poco, número de versos, número de estrofas, posición dentro del manuscrito, arriba, arriba. Versos dentro de la obra completa. Puedo poner 45,62, 73,85 y 112,127. Vale, entonces, si se repite, o sea, y de hecho creo, las instrucciones las tenemos por ahí también. No, aquí, en tabla, en este. Vale, aquí por ejemplo, en tabla de poema, a ver, aquí tenemos puesto versos dentro de la obra completa. Fijaos, está aquí puesto. Lo tenemos todo ya pensado. Dice, campo importante si hay varios poemas dentro de una obra completa. Si el esquema se repite varias veces a lo largo del conjunto, hay que señalarlo, ¿vale? Porque al final esto pasa, y pasa muchas veces. Si a un autor le gustan dos tipos de estrofas, las combina. Y no te las va a combinar seguidas. Lo va a hacer de la forma más enrevesada para que, bueno, en fin, y en algunos casos con incluso variantes. Entonces hay veces en que hay que decidir si uno lo categoriza como dos tipos de poema distintos o pone que es un mismo tipo de poema y en una nota añade que la última estrofa del segundo grupo añade una variante al final. Y que igual esa variante me interesa recogerla cuando etiqueto el texto, ¿vale? Bueno. ¡Ah! Fórmula métrica. ¿Cuál es la fórmula métrica que había aquí? A ver ahora, ahora viene la prueba de la clase de métrica. A ver qué nos han hecho. A ver, ¿qué habéis puesto? Aquí esto es lo que decíamos, ¿no? Aquí lo que tenemos que pensar es en el esquema abstracto para ponerlo aquí en la base de datos. ¿Qué habéis analizado así cuando hemos empezado la...? La... La... Ocho coma, ocho coma, ocho coma. Creo que son ocho restos. Ajá. Ocho nueve, ¿verdad? Nueve. Pues... Es que les has puesto no es fácil. Seis, siete, ocho, nueve. Vale. Vale, separado por comas. Como son estrofas, ya he dicho que son dos, entonces solamente etiqueto una. Claro. Porque son dos, ¿vale? Con la misma... Bueno, normalmente, a ver, cuando estudiamos métrica de pequeñitos, efectivamente uno pone cada una de... Si hay tres cuartetas, tú dices tres estrofas que siguen... A, B, B, A, O, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo. Número de estrofas, dos. Van a seguir esta fórmula métrica y esta fórmula rimática. Fórmula métrica, pues todos octosílamos. Fórmula... Si las estrofas no son... ¿Iguales? Casi dos heterostrópicos. Vale, entonces ahí tenemos que poner un chorro de cosas que luego vamos a ir especificando en la parte del tej. Sí. Vale. O sea, si no está muy claro que sean dos cuartetas... Sí se ponen. Sí que la vamos a... Lo que vamos a hacer es... Porque en el fondo estamos haciendo un doble sistema etiquetado. Es decir, en esa parte de fórmula métrica y fórmula rimática estamos haciendo la descripción general de lo que consideramos poema. Y luego en la parte del etiquetado del tej lo bueno es que el propio etiquetado nos va a permitir trocear todo este tipo de estrofas para que se pueda buscar tanto por estos 8, 8, 8 como por los grupos más pequeños. ¿Vale? Entonces más vale, bueno, pues ponerlo más grande. Fórmula rimática, ¿qué habéis puesto? A, B, A, B. A, B. Bueno, yo he cambiado. Sí. ¿Qué pones ya? Sí, 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 sí. A ver, A, B. A, B, A, B. Ay, que me atoro. Vamos a ver. A ver. Este es el momento de coger el ápiz. A, esto lo estoy haciendo como vosotros, ¿sí? A ver, A, B, A, B, A, B, A. C, 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 D. A, no, sí, 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 está bien. Vale, si vemos que la estrofa de abajo sigue el mismo esquema la vamos a dejar así y nos vamos a limitar a copiar eso de A, B, A, B en la casilla de arriba Hace lo mismo, ¿verdad? Hace exactamente lo mismo, así que solamente tengo que poner una vez O sea que sería como en la fórmula métrica solo lo ponemos y varía Sí, porque los espacios nos cuentan efectos visuales nuestros pero aquí realmente estamos hablando de una sola estrofa Luego aquí otra cosa el código T hay que ponerlo donde pone código T y no en la parte de body 1, que la parte de body 1 se deja en blanco tenemos que quitar ese campo, ¿vale? O sea que eso al final lo dejamos casi para poner notas y cosas de ese tipo pero el código T hay que pegarlo en código T Código T hay Vale, llegamos a lo interesante O igual vamos a terminar primero esto Notas, bueno, aquí se pone lo que se quiere Sí O sea, en fórmula métrica los ochos se separan Con comas Con comas y sin ningún espacio Eso viene en las instrucciones también, ¿vale? O sea, todo lo que es... Nosotros ahí básicamente lo que hemos hecho lo que hemos hecho ha sido seguir a Tomás Navarro Tomás que es un poco pues el padre de todos los manuales de métrica castellana y seguir la tradición métrica que nos encontramos en los manuales de él de Domínguez Caparrós es decir, bueno, un poco la anotación con la que estamos familiarizados Entonces, como digo, esto pues funciona para la tradición hispánica O sea, si uno se va a gallego-portugués pues cambian las cosas Pero bueno, normalmente los números de sílabas se ponen separados por comas y la fórmula rimática se pone con las letras todas juntas Y no vamos a utilizar espacios por el problema de que eso supone a la hora de que la máquina lo interprete ¿Vale? Perdón, yo en el 55 yo he contado 7 No sé si hay... Si el resto lo he contado Por favor, a veces Entonces en el 55 En el 55 Con facciones de ella Sí, hay que... ¿Cuántos sirve, no? Pero se puede... Hacer un hiato con facciones ¿Se podría hacer un hiato? ¿Eso es una decisión? Claro, lo que pasa es que bueno, aquí estamos midiendo dos estrofas Entonces, bueno, pues aquí nuevamente entramos un poco en el criterio filológico Entramos en lo de la cosa abstracta, ¿no? Aquí lo que íbamos a marcar en un principio es lo abstracto que justamente vemos que está siguiendo un esquema de octosílabos Luego tienes el TI Tienes el TI y tienes las notas Y tienes las notas, o sea, ahí ya lo pondré Lo puedes especificar Pues tú aquí puedes poner de posible hiato El 55 puede tener 7 u 8 sílabos en función de tal Porque luego también puesto el 57 Y eso no hace sinaleza Entonces, si solo a lo mejor también hay que poner Sí O sea, ¿qué cosa que sea de interés? Y sobre todo, bueno, pues se puede aportar información Lo que pasa es que a la hora de definir un esquema Pues lo lógico es decir que la tendencia es hacia un octosílago Porque para recuperar esa información Si le pongo un 7 La gente que vaya buscando 8 no lo va a encontrar Entonces ahora, bueno, entraremos en la parte de TI Sí, explica primero esto ¿Asonante o consonante? Venga, venga más Claro, no, no, esta es la prueba de fuego ¿Quiénes estáis en el grado en métrica, en la asignatura? Hombre, claro, esto se ha que tratarlo bien Para dar el micrófono Unisonancia o singular Vale, esto ¿Eso qué es? A ver Esto no tiene nada que ver con mi curso de métrica Bueno, pues eso Como no lo sabemos, vamos a las instrucciones que ahí vienen Exacto Entonces, porque, bueno, normalmente a mí es una de las cosas que me pasa Que, en fin, como esto se aplica sobre todo más a poemas de cancionario y demás Pues es una cosa con la que, bueno, pues muchas veces se te olvida O sea, no hay ningún problema en reconocerlo No tiene uno el unisonante en la boca diario como para saber exactamente a qué se refiere Dice, las rimas se repiten en las distintas estrofas Unisonante Unisonante Singulares Las rimas son diferentes en cada estrofa Aquí tenemos un caso precioso ¿Por qué? Porque tenemos un caso que repite rimas o que no repite rimas No, entonces, ¿cómo sería? Singular Perfecto Pues ponemos singular y además queda de lujo Vale Singular Isométrico o heterométrico Isométrico o heterométrico Una vez más nos vamos a buscarlo si no sabemos qué es Isometrismo, heterométrico o isométrico Mismo número de sílabas en cada estrofa Es decir, isométrico es que tiene el mismo número de sílabas en cada una de las estrofas Y heterométrico, pues que una a lo mejor son 8, 8, 8 Y la otra es con 10, 10, 10, 10 Este, ¿qué tenemos? Isométrico Isométrico Aunque haya por ahí un 7, pues vamos a considerar que, en fin, la tendencia es hacia el isometrismo Perdonadme porque eso, isométrico es que sean todos los versos iguales, ¿vale? Entonces es isométrico Aunque haya el 7, exacto, en general el esquema abstracto sería isométrico Sí Isostrófico o heterostrófico Es decir, ¿son las estrofas iguales o son distintas? Son distintas ¿Son distintas? Ah, bueno, no, es que está contando 4 o 5 No, no, son iguales las dos Son iguales Vale, perfecto Nombre métrico A ver, aquí en nombre métrico tenemos otra vez un enlace a la tabla Entonces, bueno, aquí esto es un índice que estamos haciendo en elaboración Que además es una de las partes más complicadas del proyecto Que es, ¿cuál es la clasificación métrica para todo el tipo de nombres de poemas? Que, bueno, pues es un tema bastante peliagudo ¿Por qué? Pues porque para empezar En la poesía contemporánea y en los manuales de métrica contemporánea se utiliza una terminología que no era la que se usaba en la Edad Media Y por eso aquí la tesis de un poco el planteamiento de este tipo de temas Es por eso, porque no hay un acuerdo generalizado sobre los distintos nombres métricos O sea, es decir, pues en casos como soneto, como cuadernabía, en fin, sí, pero hay otras estrofas en que no O en que van cambiando las denominaciones en función de los siglos o en función de las traducciones Es decir, por ejemplo, en el poesía gallego-portuguesa se habla de coplas caudadas Que no tenemos nosotros aquí ese tipo de, o de rimas abrazadas O este tipo de cosas que van apareciendo en función de las tradiciones ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues en el tema de nombre métrico Si no encontramos, o sea, vamos a ir, pues por ejemplo, a algún diccionario de métrica Vamos a ver si lo que tenemos ahí Podemos usar, por ejemplo, el diccionario de Caparrós Para ver el tipo de nombres que se están utilizando Si eso existe o no Que no encontramos la estrofa, bueno, pues nada, lo dejamos en blanco Que encontramos una estrofa que no está en ese listado Pues la añadimos en la, no, lo añadimos en la tabla Está la tabla de novenas Por ejemplo, yo cuando empecé esto no teníamos novenas Cuando hice esta, entonces lo que haces es Otra vez más Lo de siempre, ir a la tabla de nombre métrico Y se añade ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos trabajando de forma paralela en un vocabulario controlado De poesía medieval En el que tenemos pues una serie de estrofas Porque además el problema no solo son las estrofas El problema es cuando te metes ya en temas de temática Y en cosas que no son ni temática ni métrica Es decir, planto, epístola O sea, cosas que tocan un poco cierta descripción genérica Pero también cierta descripción temática Y a su vez, pues habitualmente cierto tipo de métrica Entonces, bueno, pues tenemos que las lamentaciones por tradición Están escritos en cierto tipo de verso largo O con una tendencia hacia ciertos encabalgamientos Entonces, ahí ya entramos en una clasificación Que no podemos meter en temática o en métrica Sino que están en un campo intermedio Entonces, ahí estamos trabajando en una cosa muy bonita Que es un proyecto un poco paralelo Que es el vocabulario controlado de la poesía medieval ¿Por qué? Porque realmente, bueno, pues nos encontramos que hay diccionarios Pero que tampoco hay un índice de este tipo Aplicado a la poesía medieval Entonces, es una de las cosas que vamos a elaborar Un poco en paralelo con este proyecto Pero en función de las necesidades que van surgiendo De los propios textos Entonces, en tipos, pues aquí vuelvo Nombre métrico, bueno, pues eso Lo que os había dicho en novela Sí, no es un métrico fácil Porque al final viene a ser el nombre de la estrofa Y eso está más recogido Eso, el diccionario de José Domínguez Caparrós Diccionario de métrica española Es bien Pero hay que tener cuenta que es un diccionario contemporáneo Sí O sea, que no es Que esto no se aplica a medieval Entonces, bueno, que a veces podemos poner Cierto tipo de cosas que no Que son anacrónicas con respecto a lo que Tipo Claro, aquí entramos ya en En un tema de clasificación Hay que leerlo muy bien Y luego seleccionar Pues dices Que no tiene por qué tener Si no encontráis una Que en la que lo veáis claro Se deja en blanco, ¿vale? Lo vamos a dejar en sin definir Actualizado Pues le ponemos la fecha de hoy De hecho lo podemos dejar en blanco O sea, ni siquiera Lo definís Y tema Pues aquí sí que tenéis un montón Podéis poner tantos como queráis Sí, aquí es una cosa tipo keywords Y si no lo encontráis La añadís en la tabla, ¿vale? Como querido Nada más la veía Pues podríamos decir que es un planto también Si es queja O sea, vosotros Eso ya es Lo vais leyendo Y lo que os parezca Vale Le voy a dar a guardar Aunque nos falta el campote Que es con lo que nos vamos a meter ahora, ¿vale? Ah, vale Editar poema Eso se puede hacer grande, sí Eso es interesante De todas formas La recomendación es que el tail Lo etiquetéis aparte Y luego lo pegáis ahí Porque el problema es que ahí No puede uno tener Lo que es la validación Con el editor de XML Y eso ayuda mucho Porque si no Uno empieza a ver todo mezclado Sin colores y sin nada Y comete errores seguro Entonces ya más luego Cuando sale en el catálogo Los errores se ven Con lo cual, bueno Pues en fin Vale, pues entramos Por fin a las 7 de la tarde en el té Entonces ¿Qué hacemos? Me llevo todo el poema Y como os decía Tenemos Os he puesto este editor XML Si queréis Y si no entramos Que lo vamos a hacer en el grid Yo creo que así, ahí Vale Le voy a quitar los números Necesitas una cosita No, 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 no Si, si No se puede hacer más grande O sea, no es el editor Más cómodo que hay Entonces esto ya Vosotros valoráis Como queréis hacerlo Aquí lo hemos escogido Pues eso Para que no os tuvierais Que instalar nada De momento Ni nada Vale Vale Vamos a etiquetar Solo la primera novena Y la segunda La dejamos Vale Entonces ¿Qué habíamos hablado De que tenía Tei? Tenía dos partes ¿No? ¿Os acordáis? Tiene Tei Header Y Text Exacto Entonces Tiene una parte del Header Que sería donde van Todos los datos Que hemos dicho Que ya hemos introducido En la base de datos Y una parte Que es el de Text Entonces nosotros Vamos a empezar A partir de lo que es El eje ¿Vale? O sea, el eje Que es la categoría Poema De hecho vamos a empezar A partir de la categoría De estrofa Es decir Porque los metadatos De poema Ya los hemos puesto Nuestra ficha original Contenía todo este tipo De etiquetado Con lo cual Era larguísimo Haber llegado hasta este punto O sea, esto que hemos hecho Más o menos despacio Es un proceso Que en la base de datos Se automatiza De una forma relativamente rápida Pero ir etiquetando Texto a texto Pues resultaba Enormemente tedioso Y luego sobre todo Con un riesgo De acumular errores Bastante considerable Entonces ahora mismo Vamos a llegar solamente Al etiquetado A nivel de estrofa ¿Por qué? Porque el etiquetado De poema Ya lo hemos hecho Si ya hemos puesto El esquema métrico Del poema Ya hemos puesto La información Sobre las asonancias Las no asonancias En fin Entonces vamos a coger Solamente lo que es una estrofa Y vamos a ver Cómo la etiquetaríamos Es lo que decíamos Hay que saber Tei Para qué lo vas a usar Y entonces tienes que saber Es como si yo me quiero Ir a Inglaterra Y lo único que quiero pedir Es comida Y tres cosas más Como saber ese vocabulario Me vale Pues eso es más o menos Lo que estamos haciendo Aquí tenemos el tipo De etiquetas Que se van a utilizar ¿Vale? Entonces bueno Pues estas son las etiquetas Que uno tiene que saberse Pero bueno Vamos a llevarlas a la práctica Suponiendo un poco Que las habéis mirado Un poquito Que las vais a mirar después Pero bueno Empezamos Pero vamos a empezar No os preocupéis Porque son muy pocas Es muy tarde Entonces lo que queremos Es hacer un ejemplo práctico Para que veáis Cómo funcionan Y luego ya pues Que cada uno con sus textos Vaya practicando Que es un poco lo suyo Entonces básicamente Tengo el texto aquí Y lo que voy a empezar Es directamente con las de line group ¿Vale? O sea esto empezaría con text No, no No, no Bueno pero que si empezarán text Pero que dentro de nuestra base de datos Directamente vamos a empezar a nivel de estrofas O sea no tenemos que meter ninguna etiqueta más De body ni de text ni de nada Porque eso ya lo recupera el propio programa Entonces Donde empieza la estrofa ahí ¿No? Y donde termina al final del todo Se abre etiqueta así Y se cierra Igual pero poniendo barra Es fundamental Que cada vez que abréis una etiqueta Cerradla en el momento Porque si no Porque si no va a dar error Si de hecho uno le da Dale a submit si quieres Para que vean un poco Que lo aumente dices Que le desasumite Ahí ¿Veis? O sea ahí sale Que es un documento Bien formado en XML ¿Vale? Entonces bueno Pues nos sale un poco el Y vuelvo a TextView Creo que tienes que volver a Es que no me gusta nada este chisme Bueno pero por ejemplo En el Notepad se puede hacer todo el etiquetado Y luego pegarlo aquí y validarlo Que yo creo que también está bien Pero bueno esto simplemente era para que vierais Que cuando el texto está bien formado Pues efectivamente se O sea se ve bien O sea se sale la cosita esta verde Bueno sintácticamente Desde el punto de vista de XML Que es lo que está comprobando esto Es correcto Vale pues voy a Voy a hacerlo en este editor ¿Vale? Que es el que tenéis también disponible ahí Que es el XML Copy Simplemente porque visualmente También nos va a ser mucho más claro Entonces luego ya en colores básicamente ¿No? Para que se vea bien Amplio un poco la pantalla Para que no se vea un segundín Sí, sí, un segundín Estoy terminando de quitarle cosas Vale que esté así solo Vale pues aquí lo tengo el texto Entonces como decía Abrimos Line Group Cierro Los editores tienen estas cosas Que son justamente para que nos ayuden En cuanto abro uno Me da ya la etiqueta de cierre Bueno pues yo lo que hago es copiarla Y me la llevo a donde tendría que acabarse Que es donde termina la estrofa Si lo que tengo son dos estrofas Pues tengo que etiquetar cada una de las estrofas ¿Vale? Porque recordemos que aquí ya en el apartado de T Estamos etiquetando a nivel estrofa ¿Vale? Bien Vale voy a empezar con las cosas muy fáciles Entonces primera estrofa ¿Hay estrofas dentro de las estrofas? ¿Dentro de esta novena podríamos dividirlo en estrofas? ¿Si no? Una redondilla Bueno una cuarteta Y una quintilla Vale pues entonces voy a abrir otra Luego ya le diré los nombres Pero puede haber una estrofa dentro de otra estrofa Entonces lo más cómodo Para que os enteréis Es darle al tabulador Para que empiece en otro sitio Y así ya veis que está como en otro nivel ¿Dónde termina esta cuarteta? Aquí ¿No? Lo voy a separar y lo pongo ahí Importante Las etiquetas se anidan ¿Vale? Una estrofa puede contener otra estrofa Lo que no se puede hacer es solaparlas Es decir Si yo una estrofa grande la he etiquetado de principio a fin Si abro otra etiqueta dentro de esa Tiene que terminar dentro de esa ¿Vale? Lo que no puedo hacer es abrirla dentro y cerrarla fuera Porque entonces eso sería un error de código En el caso de esto es el eje da igual Porque es la misma etiqueta Pero lo que no puedo hacer es Abrir una etiqueta por ejemplo de verso Dentro de una estrofa y cerrarla fuera No sé si me explico No lo sé ¿Lo habéis entendido bien? O sea las etiquetas se anidan Pero no se pueden cruzar Por así decirlo Exacto Vale Entonces ya tenemos dividido en estrofas Aquí arriba Perdona como el HTML Si yo aquí le doy a un conversor Y a un visualizador en un explorador O sea estos editores además lo suelen incorporar Lo que me hace es Como yo le he marcado que son dos estrofas distintas Ya me las separa desde el punto de vista visual Entonces esto ya lo comparte el T con el HTML O sea directamente yo le marco los versos Y si yo no le marco nada Me pondría todo el texto seguido Pero si yo ya le marco que tiene versos Visualmente me lo separaría ¿Vale? No sé si os habéis bajado el copy vosotros Si estáis trabajando con este editor Si Los demás con cual estáis haciéndolo Con el notepad o Pero bueno Vale Quiero decir simplemente Cuando lo tengáis Lo bueno que tienen los editores Aparte de los colorines y todo eso Que sí que ayuda Es que aquí tiene una cosa que pone Comprobar bien formado Eso que quiere decir Que he puesto bien las etiquetas Cerradas y abiertas Y en su sitio Pues cada rato yo le voy a dar Y aquí me pone Documento 1 es bien formado Pues estupendo Pues podemos seguir Vale Estos son Las estrofas Ahora quiero marcar Cuál es cada verso ¿Vale? Entonces Versos con L Y es tan sencillo como esto Como ponerlo delante Y detrás Entonces La cosa del etiquetado es eso Que tiene cosas muy buenas Porque es muy buscable luego Y puedes poner muchas particularidades Pero claro También lleva trabajo El etiquetar todo Que depende de qué editor uses Esto es más fácil Menos O sea Se puede hacer mucho más fácil Que depende de qué Que depende de qué Bien, aquí ya hemos marcado lo que es el texto y las estrofas, entonces ahora vamos a un poco a enriquecer este tipo de marcado con atributos, que es como si dijéramos los adjetivos que nos permiten graduar toda esta información y todo este tipo de cosas. Entonces me voy al marcado. Vale, entonces tenemos que lo que hay que marcar, por ejemplo, en cada verso es el número, el número de verso de la edición, que como viene aquí exacto, la numeración de los versos es en todo el poema, no reinicia en cada estrofa. Esto va a ser como en la edición, lo que habíamos estado hablando, de si Menéndez Pidal lo pone reiniciando en 1, pues en 1, pero yo como he empezado en 45, pues en 45. Entonces, esto sería un atributo, es un verso, se pone simplemente con un espacio, n igual a 1, entre comillas. Todo esto, por ejemplo, como veis, es mucho más fácil eso, usando cualquier tipo de editor, ¿por qué? Porque te lo va copiando, o sea, te lo va rellenando solo, porque reconoce la sintaxis. Uy, y os he dicho que hay que ponerlo de 45 y yo lo he puesto. Ah, es fácil equivocarse, o sea, aquí, en fin, pues, por eso hay que tener la chuleta siempre a mano. ¿Quieres etiquetar solo lo primero para que no? Vale. O sea, ya, además se supone que sigue igual y ya está. Bueno, la L y la M hay un espacio, ¿no? Sí, siempre entre la etiqueta y el atributo hay un espacio, o sea, lo que es la propia sintaxis del XML te obliga a que la etiqueta se abra y se cierra, el atributo esté dentro, el atributo tenga un espacio entre la etiqueta y el atributo, después del atributo haya un igual y, entre comillas, esté el valor del atributo, ¿vale? Que eso es un valor de tipo textual que es el que tú añades a mano. Y así como los atributos están definidos, el contenido de los atributos no, ese es el que defines tú. Vale, entonces, lo que van a ser, lo que vamos a utilizar aquí para definir las line groups, las estrofas, va a ser LGType, vale, un atributo que tengo para LGType, pues nada, me voy a mi editor o a lo que sea y empiezo con la primera LG, porque ya es una estrofa, ¿no? Que es la novena. Type. Lo primero que tengo que decir es si es un estribillo, si es la cabeza o si es una estrofa normal. Sí, en este Type solo tenemos tres opciones, eso viene en las instrucciones. Nosotros hemos definido cuál es el valor de esos atributos en un esquema XML que se genera cada vez que nosotros hacemos una ficha, pero eso ya está metido en la base de datos, de eso nos tenéis que preocupar. Solo tenéis que saber que Type puede ser tres tipos de cosas, estribillo, cabeza y... Estrofa, estribillo o cabeza. Estrofa, estribillo o cabeza. ¿Por qué? Bueno, pues porque a la hora de clasificar los textos resulta bastante cómodo hacerlo así y porque dentro de cómo puede funcionar el tipo de estrofa, puede ser una estrofa que funcione normal como estrofa, puede funcionar como cabeza del poema, es decir, como... Eso, bueno, sucede mucho en poesía de cancionero, o sea, como un tipo de estrofa sobre la que luego se hacen variantes o sobre la que luego diversos tipos se retoman o puede funcionar como estribillo que directamente se repite. Entonces eso es interesante marcarlo porque luego en la casilla de búsqueda vamos a tener búsqueda por tipos de estrofa, vamos a hacer búsqueda por estribillos, ¿no? Vale, type entonces estrofa, seguimos, siguiente, subtype, vale, pues seguimos, esto igual de seguido, le pones un espacio y subtype, oye, paradme si voy rápido, si os está saliendo mal por algo, si cualquier cosa, ¿vale? Subtype, ¿qué me dicen las instrucciones? Lo usaremos para el nombre técnico de la estrofa, soneto, codernavía, tirada, romance... Novena. Novena. De vez en cuando puedo decir, ahí voy a chequear que esté bien formado y que no me haya colado en nada, ¿vale? Está bien formado, vale, puedo seguir, tranquila. Porque, por ejemplo, si yo le meto aquí una L y no lo cierro, si yo lo compruebo me dice, error en la línea 16. ¿Por qué? Porque... Claro, porque está cerrado, porque no está cerrado realmente con lo que has puesto arriba, claro. Algunos editores te indican mejor dónde está el error, otros peor, depende de esto, pero bueno. Lo bueno es que como no manejamos un volumen de textos demasiado grande, si uno va poquito a poco es bastante fácil deducir dónde están los errores. Y bueno, si otras... Y lo bueno es ir, sobre todo, ir mirando cada poco, justamente, para que de repente no nos salten 10 errores, que no sabemos dónde están, etc. Sí, y sobre todo ir etiquetando por capas, marcar primero las estrofas, luego los versos, porque si uno intenta marcar de seguido, pues es muy posible que se nos olvide cerrar una etiqueta, marcar un verso, hacer una anidación. Entonces, lo que hay que hacer es un poco un análisis casi sintáctico de tipo estructural para hacer el marcado y luego ya ir refinando todos los atributos dentro de cada una de las etiquetas. Primero la estructura, lo que he hecho yo, pues primero las estrofas, luego voy a marcar cada uno de los versos. Y en subtype, perdona, en subtype tenemos que ir otra vez al índice de estrofas que teníamos, porque el índice de estrofas lo vamos a compartir, es decir, el valor del atributo subtype, pues tiene que ir a esa tabla. Vale, entonces, seguimos, subtype, luego tenemos n, n es el número de estrofa que es, n igual, en este caso es la estrofa 1 de este poema, ¿no? Pues 1. Vale, seguimos, met, este es el esquema métrico, met. Vale, ¿qué habíamos dicho que seguía? Pues 9, 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues ya está. Rhyme. Vale, habíamos dicho que era A, B, B, A, C, A, B, C, D, C, D. Vale, fenomenal. Asonancia. Asonancia, igual, consonante. Isostrofismo y luego isometrismo, ¿vale? Igual, isostrofico. Esto viene todo en las instrucciones, ¿eh? Como se rellena. Isometrismo, igual, isométrico. ¿Hasta aquí va bien? ¿A la derecha, no? ¿Para la derecha? Sí. Sí, puedes darle a intro igual para que se vea debajo, claro, porque si no va a ser un poco, dale a intro. Ahí, justo. Sí, por ejemplo, en este tipo de editores, el darle a intro o hacer espacios da igual. Sí. O sea, no, vamos, mientras no los hagas dentro de la etiqueta o al, en fin. Por supuesto no se pone en tiendes, claro. Y eso... Ni eso, ni espacios, poned siempre guión bajo, ¿vale? No, intentad tampoco meter las barras, porque las barras tienen un sentido, entonces lo mejor es guión bajo. Y sin ningún tipo de acentos. Vale, pues ya tengo, le tengo dichas las características de la novena. Siguiente estrofa. Esto es una cuarteta, ¿no? Si somos muy vagos, que yo lo soy, yo lo que voy a hacer es llevarme todo esto... Es bueno ser vago, para este tipo de cosas. No, es verdad. Sí, porque así me queda mal... Que además, si uno lo ha hecho bien, no acumula errores. Si uno lo ha hecho mal, no te parece que la unidad es un insonante o singular. Pues sí, lo siento. Hay que comprobarlo. Sí, sí, sí falta. Un insonante... Igual... Vale, bueno. Pues ya tengo todo. Y ahora me voy a meter con la cuarteta. De todas formas, perdona. En el caso de que esa información coincida con la de poema y ya la hayamos puesto, no hace falta repetirla. ¿Vale? O sea, en este caso sí, porque son dos estrofas distintas, que forman parte de una, entonces este etiquetado ya es a nivel estrófico. Pero si solamente fuera una estrofa y ya hemos puesto esa información arriba, lo que no hay que hacer es repetirla. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, es decir, añadimos información siempre que sea relevante, pero duplicarla no tiene sentido, porque además las posibilidades de acumular errores aumentan. Y aquí, bueno, pues estamos un poco eso, o sea, la ley un poco de la informática y de la ciencia es tratar de obtener con el mínimo esfuerzo el máximo rendimiento. Normalmente las leyes de la filología no se han regido siempre así, entonces a veces hay que cambiar un poco el chip y no poner las cosas dos veces, ¿no? Porque nosotros mismos tendemos muchas veces a inflar todo el volumen de información y aquí el riesgo de acumular errores es muy grande. Vale. Yo lo que hago aquí es, me voy a copiar todo y luego ya iré editando, ¿no? Me copio todo y digo, vale, en esta cuarteta que es tipo, es estrofa, subtipo no es una novena, es cuarteta. Así que es la 1 y la métrica, si son octosílabos, pero es un 4. 2, 3, 4, ¿vale? Rima. A, B, A, B. Es consonante, si es estrófico, si es isométrico. Eso lo vamos a quitar en este caso, ¿por qué? Porque coincide la información con la que hemos puesto arriba. Entonces me llevo hasta aquí. Nos lo vamos a cargar todo. O sea, a no ser que la información fuera diferente, no tiene sentido duplicarla. Vale, ya tenemos dichas las características de estos dos niveles, ¿no? Y ahora entramos en lo que es el propio texto, que lo único que vamos a marcar en él es la rima. ¿Vale? Porque luego lo que queremos recuperar, si os acordabais, una de las cosas es que yo quiero recuperar todos los poemas que acaben en ido. ¿Cuántas veces se rima en ido? Pues entonces esto hay que marcarlo, ¿no? De alguna manera. Nos vamos aquí. Y aquí vemos cómo se marca la rima. Desde el punto en que rima. Y se pone rhyme label, ¿vale? Entonces, rhyme label. Y le voy a poner la etiqueta que le he dicho, que es una A. Entonces, aquí sería desde ido. Un compañero vuestro a través de internet preguntaba qué hacíamos con la puntuación. La puntuación la vamos a dejar fuera, ¿vale? Porque al final, a ver, a nosotros lo que nos interesa es que la rima sea en ido, que tenga un punto después o no. O sea, normalmente lo vamos a intentar eso, quitar. Hombre, si la palabra tiene un acento, tampoco le vamos a quitar el acento. Es decir, bueno, pues ahí hay un cierto tipo de... En fin, pero si hay comas o si hay puntos, normalmente hay que intentar dejarlas fuera de las etiquetas. Sí, por ejemplo, en este caso, justo donde está el cursor, ahí habría puesto la coma de tenerla. Sí, efectivamente. Exacto, fuera. Porque no está dentro de la rima. Bueno, aquí, por ejemplo, empieza... O sea, lo que etiquetamos el elemento es rhyme y el label es el atributo, ¿no? Entonces, etiquetamos rhyme y lo que rima es ido. Vale, pues justo después de ido. Lo que os decía Elena, por ejemplo, antes es que no hicierais esto. Que se... Que puede pasar muy fácilmente, vamos, a todo el mundo. O sea... Es un error, y además está marcado. Y eso no... Si la doy aquí, ¿veis? Me da ya error. ¿Por qué? Porque no las puedo cruzar. O sea, tiene que terminar... Esto es... La rima está dentro de este verso, pues tiene que terminar dentro de ese verso. No puede terminar más tarde. Vale. Voy a marcar todas las rimas. Aquí es enado. Entonces le digo rhyme. En algún caso, en las fichas, hay alguna que tiene algún error. En este sentido, porque antes habíamos... O sea, en un sistema de etiquetado previo, habíamos puesto la rima delante. O sea, habíamos puesto la rima como atributo. Si lo veis por ahí, eso está mal. ¿Vale? O sea, lo digo porque no lo hemos corregido en todas las fichas. Entonces, a veces poníamos rhyme de atrás de n. Que aquí un compañero vuestro muy agudo me lo ha hecho también notar. Y efectivamente esas fichas tenemos que corregirlas. ¿Por qué? Porque rhyme en el consorcio TEI, en las normas, es una etiqueta. No es un atributo. Entonces, lo que no podemos hacer es inventarnos un atributo que es una etiqueta. Porque entraríamos un poco en errores gramaticales. Es decir, si en un lenguaje o en un idioma una palabra es un sustantivo, no la podemos considerar como adjetivo. Y al final aquí la equivalencia sintáctica entre etiqueta y atributo es nombre y adjetivo. Un atributo es algo que complementa la información de una etiqueta. Y rhyme tiene una entidad lo suficientemente fuerte como para ser una etiqueta. Entonces, si veis a rhyme como atributo, fuera. Mi caso. Lo que tiene rhyme es una etiqueta. En este caso, esta sería la rima A. Y tiene que ser la misma que la que hemos puesto arriba. Para luego poder volver a recuperar esa información. Y la misma que hemos puesto en el poema. Pregunta a una compañera. ¿Por qué hay que volver a poner toda la información sobre la estrofa que ya ha sido en el formulario? ¿No habría forma de volcar los atributos de T a la base de datos? Precisamente no. En este caso, justamente lo que comentaba antes es que no hay que reduplicar la información. Que si la información coincide, es decir, el esquema métrico es el mismo en la estrofa que en el poema. No hay que reduplicarla. El problema es que normalmente cuando hablamos del esquema métrico de poema. Lo que ponemos es un esquema muy general. O sea, en este caso no es exactamente igual. Bueno, no porque, bueno, aquí nos estamos refiriendo, bueno, en la novena sí, pero realmente lo que estamos diciendo en ese caso es que es una novena. Pero, si fuese un poema más largo, puede ser que fuera una tirada de 10 versos o 12 versos. Entonces no tiene por qué coincidir. En este caso concreto coincide, pero tenemos que hacer el etiquetado también a nivel estrófico. Podríamos, ya digo, en este caso concreto sí podríamos suprimirlo. O sea, por ejemplo, esto, como realmente es la misma información que aparece arriba, lo podríamos eliminar. Porque eso lo hemos incluido todo. Sí. Sí, lo que pasa es que yo dejaría para que se sepa... El nombre métrico no lo hemos metido en la parte del formulario. Ah, también está metido por este. Sí, lo que pasa es que yo lo dejaría para que se sepa que esto está dentro de una novena. Ya, pero bueno, no, no, es que en cualquier caso se sabe. O sea, es decir, la compañera tiene razón porque ya lo hemos puesto. Es decir, si esto coincide con lo que hemos puesto arriba, podemos empezar aquí nuestro etiquetado. Y solamente colocar esto en el campo de detail. ¿Vale? Porque realmente esta información ya la hemos dado. O sea, lo que no debemos hacer es reduplicar información. Si aquí se añade no pasa nada. Pero en el fondo, a veces esto no coincidiría con lo anterior. ¿Vale? Pero realmente sí que es cierto que esta información ya la hemos metido. Entonces, estas tres líneas no haría falta meterlas. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho. O sea, aquí realmente lo que nos importa es esto. Porque estamos dando la estructura métrica ya a nivel estrófico. Bueno, pues ahora, id etiquetando la quintilla esta que hay abajo y vamos viendo si da algún error, si podéis hacerlo bien, sin problemas, etc. Realmente estas son todas las etiquetas que nosotros estamos usando. No, exacto. Como veis es muy, muy sencillo. Sí, aunque puede parecer al principio un poco complejo porque no se está más o menos familiarizado con el tipo de sistemas de etiquetado, son las únicas etiquetas que usamos. Hay que tener en cuenta, bueno, pues el tipo de jugar con esto de la unisonancia, el unisonante, los esquemas, todo el tipo de clasificaciones métricas y estróficas. Pero realmente lo que es a nivel etiquetado y atributos no estamos manejando tanta información. Realmente estamos usando poquísimas etiquetas dentro de todas las que ofrece el consorcio. Entonces, desde ese punto de vista no es complicado. Y luego, bueno, pues en el momento en que uno ya ha hecho todo esto, ya está la ficha completa porque a través de las tablas de tabla principal y de poema se han completado todo este tipo de información. Entonces, yo lo que propongo en este rato que nos queda es que, como es un poquito tarde, nos lo dediquemos a plantear las dudas que hayan surgido. Desde el punto de vista práctico y antes de comenzar un poco a entrar en el apartado de dudas, de nuevo, bueno, pues vamos a pasaros la lista esta que habéis puesto con el correo electrónico para que nos pongáis un usuario y una clave de acceso de la que vosotros os podáis acordar a la hora de entrar a Remetka, normalmente el usuario que sean mínimo 6 caracteres y máximo 8 o 9, para que no sea demasiado largo, todo seguido y sin espacios. Porque lo que voy a hacer lo primero es crearos en la base de datos un campo para que podamos saber de quién es cada ficha, ¿vale? Que eso es lo que ahora mismo podéis entrar usando las claves que hemos dicho al principio, pero sí que me parece interesante que en cada una de las fichas sepamos quién ha hecho cada una para que podamos detectar los errores y comunicarnos directamente con cada uno de los usuarios. Otra de las cosas que he hecho mientras estábamos aquí ha sido crear una lista de correo que habréis recibido una invitación sobre Remetka. Entonces, bueno, tenéis que aceptar o rechazar esa invitación si alguno quería simplemente estar en el taller y no quiere participar en esa lista, simplemente con no aceptar la invitación no va a estar incluido en ella. Y si alguno de los que nos está escuchando a través de internet quiere participar en el proyecto y estar incluido en esta lista que sirve fundamentalmente para consultar dudas y hacer preguntas, pues que me mande a mí un correo y lo incluiremos en esa lista de correo. También a efectos prácticos tenemos aquí, que está puesto en las mismas instrucciones, bueno, por un lado está el tema este de los textos, las instrucciones para trabajar con poesía de cancionero, pensábamos hacer una práctica ya mucho más concreta con algún texto de cancionero, pero la realidad es que no nos da tiempo y tampoco queremos a estas horas agotaros. Entonces, la sugerencia es que cojáis algún texto de los que os ponemos a vuestra disposición y practiquéis, tanto de cancionero como de lo que sea y nos paséis un poco vuestros resultados. Aquí hemos puesto una serie de instrucciones de poesía de cancionero que se basan en aquel libro de Ana María Gómez Bravo, en el que, bueno, pues se especifica concretamente cómo se ponen cada uno de estos poemas con la información que os vamos a dar. Esta información la tenemos nosotros antes de poneros a etiquetar cancionero, como tenemos el repertorio y todos los datos, pues tenemos una serie de información de esta forma que hay que traducir a la forma que tenemos nosotros. Entonces, para aquellos que trabajáis con cancionero, lo que os vamos a dar es esto y esto hay que cambiarlo un poco a nuestro sistema de codificación. Y aquí se ve pues bien un poco como cada una de estas cosas pues funciona. Bueno, eso desde el punto de vista de cancionero. Y luego, otra de las cosas que tenemos aquí es una carpeta de documentos y fichas. Bueno, realmente toda la información del taller la he metido aquí, en novedades, ¿vale? Entonces aquí tenéis la carpeta de Dropbox con toda la información, el enlace a la misma. Aquí iremos metiendo también los enlaces más significativos y algunas cosas interesantes. Ahora mismo el acto se está retransmitiendo en directo y este es el enlace, pero en cuanto el vídeo esté disponible en diferido, lo colgaremos en el canal de YouTube del Laboratorio de Humanidades Digitales. Y ahí lo podréis ver y descargar y de todo, y además estará también disponible en Canal UNED. Por otro lado, aquí en esta carpeta de documentos y fichas, tenemos también un espacio virtual, que es como una especie de wiki, que es este de rimezcapiwords.com, en el que simplemente, bueno, aquí lo que tenemos es una wiki para preguntar dudas, consultar cosas, subir fichas ya hechas. Y bueno, pues es bastante cómodo porque, bueno, pues aquí podéis subir información, podemos tener fichas, podemos tener esquemas, y aquí he creado ahora mismo una página, a ver dónde está, pues, dudas y cuestiones se os remezca, o sea, que con la idea de poner aquí, pues, las preguntas frecuentes de lo que vaya surgiendo. Como digo, a nivel más inmediato, la lista de correo es la que puede funcionar bien, porque además, pues, las dudas que aún no le surgen probablemente las tenga más de uno, pero bueno, pues, en caso de que haya una duda que se consulte recurrentemente, pues aquí se puede consultar. Y para darse alta aquí, simplemente hay que solicitarlo, o sea, se pincha aquí y se pide, bueno, se pide que se dé alta y es casi automático, o sea, se aprueba y ya está. Entonces, bueno, pues tenemos una serie de recursos que hemos intentado poner, ¿no? Aquí, por ejemplo, contacte, bueno, request access, perdón. Si le da uno aquí a request access, automáticamente pone su correo y a mí me llega un correo y doy de alta en el que la persona pueda tener acceso a esa documentación. Como digo, al final, la forma más inmediata de trabajo es el correo electrónico. La forma de consultarnos, si es a través de la lista de correo mejor, porque, bueno, pues pueden surgir dudas comunes, a no ser que sean cosas muy puntuales. Pero escribidnos sin problema, ¿vale? A ver, pues, mirad a ver, mirad a ver, mirad a ver, o sea, que haya entrado como spam, vale. Vale, perdona, un segundito, a ver. Si no, a lo mejor te voy a dejar, es que el informe la veces... Bueno, si quieres, mándame un... ¿Qué? Vale, pues mandadme, a quien no haya recibido el correo, mandadme a mí un correo y os incluyo, que va a ser más sencillo. Sobre todo, así no hay errores de deletreo. ¿Cómo te llamas, perdona? Ana Sevillano. Ana Sevillano. Es A.N. Sevillano. Ah, es que igual he puesto Ana. No va a ser eso. Vale, a ver si se une. Es que por eso digo que es más fácil que me mandéis un correo directamente, porque, bueno, pues, efectivamente... Sí, he puesto Ana Sevillano. Pues, revocar invitación a la, ya está. Bien, pues nada. Pero por eso digo, bueno, me mandáis un correo electrónico a Ana Sevillano. Vale. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues si queréis ahora, si queréis terminar de etiquetar esa quintilla y ver qué tal lo lleváis y preguntarnos todas las dudas que se os ocurran... Sí, yo creo que, bueno, pues este es el momento, efectivamente, de preguntar las consultas que puedan haber ido surgiendo y, bueno, lo que no se quede ahora preguntado, pues se puede consultar después, vamos, sin ningún problema. ¿Todo clarísimo? Como he hecho fichas, creo que tengo más dudas que otra cosa. Vale, fenomenal. Es el momento. En este caso, ya aprovechando, como tenemos dos estrofas anidadas, hemos puesto en la cuarteta, que es estrofa 1. Como pertenece a la novena, que ya lo hemos etiquetado como estrofa 1, la quintilla posterior sería... Ya, la verdad es que aquí yo optaría, por ejemplo, por no etiquetar el número, porque lo que estamos considerando estrofa es la grande, es la novena. Entonces, esta sería la una, la otra la dos. Nuevamente, volvemos a la edición. O sea, hombre, hay ediciones que lo que pasa es que solo etiquetan versos. Entonces, también ahí ya entra un poco el tema de dónde ponemos el límite de estrofa, dónde ponemos el límite de poema, porque incluso a veces a la hora de poner el esquema métrico general, o sea, dónde cortamos, es una decisión que no es tan arbitraria. Es decir, uno tiene muy claro cuando uno estudia métrica que un soneto son dos cuartetos, dos tercetos, ¿vale? Pero cuando llegas a estos poemas no. Entonces, de pronto todos tus esquemas que has estudiado desde pequeñito se te empiezan a caer y a desmoronar, entonces encuentras un verso con cabeza que repites, se remite a la estrofa primera, entonces, claro, el problema de todo esto es que la anidación nos permite reflejar un tipo de esquemas que, por ejemplo, pues los estribillos nos han dado muchísima guerra. O sea, si estáis etiquetando, pues ya cancionerí con los versos de vuelta, las cabezas y todo este tipo de cosas, a la hora de etiquetar nos plantean muchísimas complicaciones por eso, porque hay que hacer un nivel de anidación que nos permita decir, bueno, y este verso de aquí vuelve a rimar con el de arriba, entonces este de aquí abajo es una A cuando el otro era una D. Entonces, bueno, pues eso es con lo que hay que jugar para este tipo de cosas. Y nuevamente hay criterios que se toman de una forma, pues más o menos arbitraria en función del etiquetado. O sea, ya no por rima, o sea, y por métrica, sino por criterio a la hora de recuperación de la información. Mira, más dudas. El libro del monamor en el caso concreto. Tenemos lo que supongo que es cabeza, porque no es estribillo ya que no se vuelve a repetir. Luego son todos mudanzas, o sea, mudanzas y vuelta, mudanzas y vuelta, pero nunca se... aunque la vuelta toma la misma rima que la cabeza. Yo creo que lo he puesto como cabeza y luego aparte las... Sí, las mudanzas se considerarían estrofa, a palo seco, porque en el fondo, bueno, pues son variaciones, pero bueno, no tal. Y efectivamente, o sea, tenemos cabeza, tenemos lo que es el estribillo o verso de vuelta, y luego tenemos las mudanzas que son... El estribillo parece solo la primera, como primera estrofa, luego no vuelve a repetirse, pero yo supongo, o sea, supone que es un estribillo, porque el último verso de cada siguiente estrofa... Claro, pero ahí lo estás marcando con el label. O sea, ahí lo que estás diciendo es, el estribillo este rima con la primera estrofa por la A, que yo le he puesto en la etiqueta del esquema métrico. Sí, en este caso creo que no se lo ha hecho con X o YX. Ah, bueno, sí, esa es otra, perdón. Eso es una cosa que no he comentado, pero está puesto en las instrucciones. Cuando los versos tienen un tipo de estribillo, los estribillos se marcan con X, Y, Z, ¿vale? Entonces, porque ahí sí que estamos marcando que ese tipo de verso es el estribillo o es la vuelta o rima de esta forma. Eso está puesto en las instrucciones, me parece. Sí, sí, sí. Sí, esto lo tenemos aquí. Aquí, en la tabla de poema, lo tenemos aquí puesto con un ejemplo concreto de cómo sería esto. X, Y, Y, X, 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 Y, Y, Z, ¿no? Porque, bueno, pues aquí lo que estamos diciendo es, este verso, o sea, esta cabeza, lo que hace es que la propia información se vaya repitiendo a través del estribillo que se va, bueno, pues que va retomando las rimas de esta estrofa inicial. Entonces, bueno, esto es un poco la forma de marcarlo, porque también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en XML y en código no se pueden meter ni cursivas ni negritas, ni cosas, bueno, mayúsculas y minúsculas, sí, porque efectos del ordenador se consideran caracteres distintos, pero no se pueden meter lo que son estilos gráficos. Entonces, pues claro, aquí no podemos hacer como se hace en las ediciones normalmente, que dices, bueno, y el verso de vuelta parece incursiva, no. Entonces, ese tipo de codificación la tenemos que eliminar por necesidades de la máquina. Bueno, una cosa para terminar. Vale, yo aquí marco estrofa, subtipo, quintilla, métrica esto. La rima, claro, esto que es CD, CD, pero ¿cómo queremos que la recupere? Por ejemplo, aquí este es el problema siempre, cuando se os presenta este tipo de cosas, pensad qué queréis que recupere el usuario. O sea, si yo busco una quintilla, voy a buscar CD, voy a buscar AB, AAB, ¿no? Entonces aquí lo marcaría así, por eso es útil marcarlo en TEI, porque tenemos, nos marca las dos cosas, como novena, y luego, sin embargo, también la podemos recuperar como quintilla, con ese esquema. ¿Vale? Sin embargo, cuando llegamos aquí, y la vamos a marcar la etiqueta, label, ¿qué sería más útil? Como quintilla, como novena, que le marquemos como A o como C. O sea, este es el tipo de problemas que se nos presentan, quiero decir, no es que haya... esta es la respuesta definitiva. Pero aquí lo lógico es que si yo estoy etiquetando una novena, que es lo que contiene todo, bueno, pues yo sigo con la C. Hay que seguir el mismo esquema. Claro. Porque el problema es que si no, estudiamos... O sea, en lo único que reflejo... Exacto, en lo único que reflejo esta estructura de la quintilla es en el apartado aquí de la estrofa, ¿vale? Por eso es importante. ¿De acuerdo? Y entonces aquí seguiríamos con label C, D... Bueno, etcétera. ¿Vale? Bueno, ¿preguntas? Seguro que hay un montón. ¿O no? Bueno, igual surgen después. O sea, ahora están en proceso de... Lo estoy vigiliando. Entonces, las dudas surgen cuando uno se pone a etiquetar y entonces el poema que uno etiqueta es muy distinto a este. Y entonces ya de pronto dice, ¿y esto que me habían contado? O ¿esto no me lo habían contado? Y claro, han puesto uno fácil y ahora yo me estoy aquí retorciendo con las X y las Y. Bueno, pues como veis... Si una estrofa no rima, se pone un guión. ¿Vale? O sea, si por ejemplo hay una rima sonante, bueno, aquí vamos a usar un poco pues la codificación tradicional de los romances, por ejemplo. ¿No? O sea, si no hay rima ninguna, pues una raya y se acabó. Y si la rima es asonante, exactamente igual que hemos hecho aquí, porque tú ya has indicado que es asonante en donde tenías que hacerlo, ¿vale? Entonces, etiquetas la rima y aunque la consonante no rime, tú ya has dicho que era asonante, ¿vale? Entonces no hay que preocuparse. Y bueno, como ha dicho Elena, surgirán muchas dudas. No sé si os ha quedado curiosidad, por ejemplo, más por el TEI. Podemos hablarlo, decídnoslo. Eso hemos visto simplemente unas pocas etiquetas y de la parte del texto. No hemos visto el header, justamente porque no lo estamos usando y lo que queríamos hacer era un ejemplo de uso muy concreto, que es este. Pero bueno, para cualquier cosa, tenéis los emails, que no sé si los tenéis todos, espera. Sí, bueno, y además nosotros somos muy fácilmente encontrables en la página. ¿El nombre, usuario y contraseña? Sí, eso. A ver, os voy a pasar la hojita. Los que estéis dispuestos a colaborar, pues me lo ponéis ahí en la... Ah, sí, se me había olvidado, gracias. Y bueno, sobre todo un nombre y un... Que os acordéis. ¿Cómo es el tuyo? ¿Aquí? ¿Aquí? Eh, gonzalezmarco.flop.es Todo seguido, ¿no? González Blanco. Sí. A ver, imagino que luego será todo más rápido y tal, pero se tarda bastante en hacer... A ver... En ficha, porque es meter todos los datos primero... Claro, a ver, el problema... Eh, no es tanto, lo que pasa es que, claro, la primera vez, pues, hasta más, hasta que uno se acostumbra a todo este tipo de cosas y luego hay informaciones que se repiten, porque es lo que decíamos, si uno etiqueta un tipo de obras, o sea, por ejemplo, uno etiqueta el buen amor, tiene que hacer una sola ficha de obra completa, pero varias de poema, entonces ya todos los metadatos los tiene metidos una vez. Uno etiqueta poemas de cancionero, son mucho más cortos, pero ya tiene metidos todos los manuscritos, toda la anotación, ya tiene también un tipo de sistemas que están analizados, no te tienes que meter a analizar la métrica, es decir, todos los textos tienen sus ventajas y sus inconvenientes desde ese punto de vista. Si una etiqueta, por ejemplo, poemas encuadernabía desde el punto de vista de T y de análisis métrico, es muy fácil, porque en general, a no ser que tengamos, pues, el texto de ella velar en berceo, todo lo demás es bastante homogéneo. Entonces, dependiendo un poco del tipo de texto, existen unas complejidades u otras, pero en general, claro, uno no etiqueta solamente un texto, etiqueta varios, entonces en el momento en que ya has cogido la dinámica y hay datos que se repiten, se pueden recuperar. De hecho, la ventaja que tiene la base de datos es que una vez has metido cierto tipo de información, la puedes desde copiar hasta directamente enlazar, si la has metido en otra ficha. Entonces, claro, esto al principio parece un mundo porque cuesta mucho hacer las primeras fichas, pero en el momento en que uno coge la dinámica, de verdad os digo que hemos simplificado muchísimo el proceso. O sea, no os podéis imaginar lo que eran nuestras primeras fichas. Sobre todo lo que ha indicado Elena, así que cuando empiezas con la obra completa, pues eso, voy a empezar con Siervo libre de amor, etiquetar todo, o sea, etiquetar no, perdón, meter todo eso, pues hombre, es más complicado porque tienes que irte a filo biblio, no sé qué, pero bueno, luego cuando empieces con los poemas, todo eso ya está, entonces ya solamente es a la parte métrica de los poemas. Y que llega un momento que tienes, el índice de autoridad es abierto, filo biblio en abierto, en fin, que ya tiene uno pues todos los recursos en la mente y no es como, bueno, me están hablando en chino, ¿esto qué es? No entiendo nada del etiquetado, tengo que cerrar una etiqueta, estoy anidando un estrofano, o sea, y al final pues uno tiene su código delante, ve otras fichas y se familiariza rápido. O sea, esto al final es un poco la cuestión de cogerle el gusto. Sí que es verdad que es muy difícil empezar, o sea, el romper esta primera barrera, y de hecho, bueno, una de las razones de hacer este seminario ha sido esa, el que es muy difícil explicar a la gente que quiere colaborar, y más en una universidad como esta, a distancia, el cómo hacer una ficha con solo las instrucciones, y mira que las hemos documentado y les hemos dado vueltas, pero no es lo mismo, o sea, es muy complicado y estas dudas que habéis planteado aquí se plantean una y mil veces, entonces, bueno, pues agradeceros también vuestra colaboración en ese sentido, porque, bueno, pues habéis sido nuestro conejillo de Indias Real de cuáles son las dudas normales que le surgen a una persona y que nos surgieron a nosotros y que nos siguen surgiendo muchas veces, entonces, o sea, muchas veces discutimos, eso también hay que decirlo, por eso nos lo pasamos también, pero al final, bueno, pues es un tema de que efectivamente, y también, bueno, pues una de las cosas bonitas que tiene este proyecto es que también vamos tomando una serie de decisiones que van evolucionando, o sea, no es una cosa que digas, bueno, pues esto está así, bueno, esto está así, porque le hemos dado 8 millones de vueltas, pero probablemente cuando les demos 8 millones 501, pues cambia, entonces, bueno, pues, y ahora también estamos trabajando en los vocabularios, estamos trabajando, en fin, la idea de que esto es un proyecto dinámico, que también es un poco, pues lo bonito de un proyecto de humanidades digitales, es esta, que vamos adaptando las tecnologías a nuestras necesidades y que vamos ayudándonos de ellas para poder recuperar la información. Que hay un grupo de trabajo, que eso es muy interesante para que haya discusión, y otra de las cosas buenas que esto lo hemos ido viendo es que además implica, pues mira, ahora conozco Filoviblon, sé cómo funciona, sé dónde puedo encontrar esto, el índice de autoridades, o sea, se va abriendo uno a espacio también, va viendo los recursos que hay, para qué me pueden servir, cómo está organizado. Los errores que tienen, es decir, bueno, pues a veces uno se va volviendo crítico, ¿no? O sea, porque, bueno, pues hay cosas que dicen y esto debería estar mejor porque si aquí busco por palabras clave no encuentro ese tipo de información, pues ahora no quiero que esto me pase en mi base de datos, ¿no? Bueno, en fin, ese tipo de cosas yo creo que hacen ponerse desde un punto de vista reflexivo a pensar un poco sobre las cosas, por eso también nos animamos a lo que no veáis en las instrucciones, lo que no veáis claro, lo que pensáis que se pueda mejorar, o sea, estamos totalmente abiertos a este tipo de sugerencias, así que, en fin, pues daros las gracias. Muchísimas gracias por venir, esperamos que os haya servido de algo y, bueno, si necesitáis certificado, ¿no? Sí, tenemos aquí certificados de asistencia, os hemos traído por una, certificados de asistencia y luego por otra parte, bueno, si os interesa seguir en el campo de las humanidades digitales, tenemos un curso de experto profesional, un poco en la línea del curso de verano que hicimos, que empieza ahora en diciembre y termina en junio, para quien quiera profundizar, pues más en temas tecnológicos, de tipos de etiqueta de textos, bases de datos, pues ya formarse en este tipo de cosas, si a alguien le interesa, bueno, pues os voy a pasar unos folletitos y, bueno, si queréis certificado de asistencia, los tenemos aquí, pasáis un momentito, nos decís vuestro nombre y DNI, y para aquellos que no seguís a distancia y queréis un certificado de asistencia, también os lo podemos enviar, firmado digitalmente, pero para comprobar que nos habéis seguido, os podemos simplemente que nos solicitéis un poema que os enviaremos y nos hagáis una ficha, para comprobar un poco, bueno, pues que habéis seguido nuestras torturas en la distancia, así que, en fin, pues nada más, muchísimas gracias y quien quiera pasar a por el certificado, aquí lo tiene.